A ver, mando aquí... GRANJA COMUNISM ¿Qué es eso? ¿Quién me habla? ¿Quién osa hablarme? Ah, no me ha hablado nadie... Era el play con el Xbox controller... Vale, y ahora... Señorita... ¡Uy! ¿Por qué me ha ido a Steam? Hostia, le digo es tarde y me ha ido a Steam... Me ha asustado, me ha asustado mucho... Con los problemas que tenemos con los mandos, esto es terrible... Vale, Pink, dale... Debería solamente cargarse la mitad de la pantalla... Ah, me había asustado, estaba tardando un poquito... Si es que estoy intentando, es que tengo el... Y ya vamos a poner directo... Ay, ¿por qué no puedo ver la tele? Y ahora... Ok... Cumpleaños del canal... No, hoy es el librero, ¿vale? A Twitch... Bueno, ya me cargaré... Es bueno... Ay... Emily, vale... Buenos días... No me acuerdo que voy a quitar ahí... Lo del que estamos haciendo siempre, ¿no? Hoy solo viene el librero, nada más... Vale... Esto ya lo vimos en el directo anterior... Que hoy me voy a saludar... Sí... Recoja ahí, recoja sus cositas... Ahora puedes acceder a la máquina de coser de Emily... Ya lo sabíamos, pero... Ya... ¿Ves este gorrito? Me lo ha hecho Pikapon... Se van a crecer las cosas y las siembro... Pero... Yo voy a probar... Calcule, calcule... Calcule... Que no sé... La verdad... Me acaba de invitar Jody a C, ¿no? Eh, sí... ¡Ah, te invito ahora! ¡Jajaja! Un año después de... ¿Por qué? ¿Por qué me está haciendo el mando cosas raras? ¿Qué demonios? Es... Me está haciendo cosas muy raras el mando, eh... Me está cogiendo cosas de los cofres... Cuando le doy auto-ordenar... Es como si estuviera haciendo dos clics... El mando de repente se pone en medio de la nada... Mmm... Yo creo que hay que reiniciar esto, eh... Ok... Mira... Es que no... Va muy mal... Muy, muy, muy mal... A mí me van a devolverlo activado... ¿Por qué no tiras de cabeza y lo vuelves? Uff... Esto va a ser arreglado... No me gusta hacer eso, pero... A ver... Vaya, ahora soy yo el jugador 1, así que... Eh... Entiendo... Fantástico... A ver si puedo arreglarlo en Steam... Un segundito... A ver... Te ha quitado el mando, te ha puesto el S... Muy bien... ¿Me pongo el mando yo? No, o sea... Voy a cerrar todo y voy a volver a abrir... Porque es que va mal... Muy mal... Estoy empezando... No sé qué ha pasado con... ¿Qué oye? Por el amor de Dios... No tienes la partida... Espérate... Uff... De igual, van a haber los mismos problemas... Vas a tener que solucionarlos igual, seguramente... Mmm... No sé... Luego lo probamos... Pero ahora no me voy a poner el progreso... Eh... A ver... Primero voy a entrar con el mando encendido... Va... Ay... Se inventa mejor unidos con los mandos... Eh... Hola Darkenamon... Hola buenas... Esquigeni... ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué la gente es tan rara? ¿Qué pasa? No... El saluda y dice... Hola buenas... Esquigeni... O sea... Creo que se ha confundido de streaming... Vale... Ahora... ¿Algún emote o algo con extensión? Ah... Puede ser... A ver si no... No tiene sentido... Remote play together... Vale... Vale... Dime cuando estés... Tengo que quitarte el mando... Vale... Voy a quitarte el poder del... Otro controlador... ¡Catch! Quito el 3... Vale... Y ahora... Partida cooperativa... Ok... Esquigeni... No tengo ni idea... Pero... Esquigeni no significa flaco... Hola flaco... Puede ser... No sé... Un poco raro pero... Vale... Y ahora... Tengo que... Tengo que... Creo que tengo que volver a quitar el mando... No, no te tengo que quitar el mando... Parece que funcione bien... Dejarlo aquí un momento... Vale... Te voy a invitar... Que me voy por donde no ves... Comenzar el juego cooperativo... Vale... dale... ¿No? Te ha vuelto a asignar el 3... Fantástico... Espérate... ¿No le des a nada? El 3 es el mío... Por eso me lo asigno... Ah muy bien... Es el problema... El 2 es el que hay que quitar... Vale... 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 Te voy a mandar por la derecha ahora... Bueno... Da igual... Es que... Mi controlador es el 3... El 2... Es tuyo... Entonces cuando tú me quitas... Y ahora a ver si se quita esa de ahí... Espérate... Ahí... Y ahora a ver si se acaba quitando... Porque madre mía... Querido... Muy buenas... Gracias... El Uber Rising sale de la beta en mayo... Jajajaja... El Uber Rising sale de la beta... Que milagro... Que milagro... Entra Blade por favor... A ver si se quita eso... Ve... Oh... Todavía esta conversación... Dios mío... Ah... Se puede saltar... Bueno... Me imagino que no se quitará eso... Ya entraste en la partida... ¿No se quita todavía el menú? No... No... Y si era a cargar al día... Va a ser más rápido... Que reiniciar el remote play cada vez... No se... Es que antes era... Antes me había jodido a mi los controles por completo... Si... Pero ahora en teoría los mandos están bien arreglados... Me sale para unirse a la granja de Blade... Jajajaja... Dale... Ok... Bueno... Ya puedes volver a entrar... Vale... Nada... Que... Como a mí ha salido muy rápido... Y volví a volver a entrar muy rápido... Pues todavía salía que tú estabas jugando... Entonces me dio... Me daba a entrar en tu partida... Todo muy raro... Claro... Podrías entrar en la granja cuántica... Está pero... En la granja cuántica... Correcto... Jajaja... En la siguiente granja... La granja cuántica... Estamos... Pero no estamos... Vale... Ya está todo arreglado... Ya está todo arreglado en teoría... De... Para viciar... Ay... Que vida es esta... Ok... Uff... Voy a guardar el inventario... Ya lo tengo lleno de mierda... Pura mía... Todo esto lo hacemos... Para que se vea mi pantal... Si... Si... Porque podríamos jugar sin Remote Play... Y ya está... Que realmente sería... Seguramente... Más cómodo... Pero... Yo al menos... No sé... Me he acostumbrado a verte ahí... Ya estoy... Ya es parte de la... La vivencia del juego... Y es como... Ya no verte... Sería raro... Y aparte pues... Mientras yo estoy haciendo cositas... La gente te ve a hacer otras cosas... Entonces siempre hay como... Actividad en el juego... Porque yo cuando estoy pescando... Realmente no estoy haciendo nada... Estoy ahí quieto... Sin hacer nada... Charlando con la gente del chat... Y tal... Entonces se te ve a ti pues... Regando... Haciendo tus cositas... Está... Está chulo... Siendo eficiente... Correcto... Esa es la palabra... Eficiencia... Pink es... Eficiente... Se ven los dos pueblos... De las tardes... Los dos tipos de... De juego... El que no hace nada... Solo pesca... Y la que hace todo lo demás... Y por esta play... Existe... Y bueno... Play habrá que verla también... Agarreciendo todos los animales... Todos los días... Eh... Recogiendo las cosas del suelo... Es que no tienes... Tienes lo del recogedor... Yo me quedé loco... Cuando oíste que no tienes el recogedor... Pink es lo de ayer... Me quedó a pagar punta de pistola... Menos mal... No quería comprar... Menos mal... Es que estás muy loco... Mira... Te aseguro que si no fuera... Porque las cámaras... Y las vacas... Van distinto... Con el tema de los... De los materiales... De como... De cuando se pueden ordeñar y tal... Te aseguro que no me lo pondrían... Pero tenía que ir con provocados potes... Y tragarme una animación... De recolectar leche cuando no tienen... Todos ríos... Abre... 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 Le daba a un terrenino a ordenar... Le daba a un terrenino a ordenar sus vaquitas... Si... Es que... Es que... Cuando le pillas cariño a los animalitos... Llegas a tocar partes... El aceroto corre almas... Venga... Dale... ¿Y la granja está hecha para eso? Claro... Está en granja de anima... Ven uno de dinos... ¿No enteras de dinosaurios? Venga... Venga... Una de dinos... Estare muy guapo... Ah... ¿Cuáles son los animales que quieras? Full dinosaurs... Muy buenas gente hermosa... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Oh Bea! Ay... Mira... Ya estará listo... Ya estará listo... Ya estará listo... Ya... Hoy era solo el librero... Así que no hay que hacer nada... Bien... Voy a ir a matar más bichitos... Nos hace falta matar muchos bichitos... Nos hace falta matar muchos bichitos... Así que consigo el anillo de loot... Que es importante... Se nota un montón... Más... Eso más el libro... Tienen que dropear bastante los bichos, ¿no? Quiero crecer... Quiero crecer... Quiero crecer... Quiero crecer... Vale. No hay que hacer pausa. Es cierto, es cierto. Qué bonito. Puedo hacerla si quieres. No, no. Pues por deporte ya. Puedo irme si quieres un rato. Me ha dado la sensación de que quería un café. Lo has dicho con tono de trinqueza. No, si ya me lo he traído. Ah. No, 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 no. Me lo he traído ya. La perca donde... No puedo sacarla. La perca para la misión. Te había dejado yo en el cofre, creo. Ah, sí. Hace siglos. Sí, debe seguir ahí. Si nadie la ha tocado, debería seguir ahí. ¿Alguien ha tocado la perca de Blay? Ha hablado una. ¿Quién tocó la perca de Blay? Yo he hablado una y callé para siempre. Voy a subirte un poquito el volumen, que estoy un poquito bajo. Uff, tengo el máximo. No puedo hacer nada más. ¿A quién se lo voy a hacer? A ti. Pero ya fue súper alto. A mí se me llaman. No sé por qué te voy a bajar. Seguro que se te oye poco, Pinko. Se te oye poquito. Vale. Ya tengo el 200%. Empezaré a gritar ya. Ábrame. No, 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 no. Tengo coordenado esto. Sí. Tengo coordenado esto. Estaba en el cofre y solo tenía dos ítems. Solo se he tirado. Vale. Mira por las cositas. Tiritititón. Ojalá puedes tener un internet estable como el de alfa. Puedes tener lo que tú quieras, si sueñas con ello. Muy fuerte. Si cierras los ojos y pides un deseo, se cumplirá. Me acabo de trabajar dos cinemáticas seguidas. De Penny. Tenemos dos misiones de estas compartidas, una sustancia curiosa o fragmentos del pasado, sin unidades de hueso o ectoplasma. Hostia, el ectoplasma deberíamos sacarlo, ¿no? Estúpido ectoplasma. ¿Qué elijo? Ponte el ectoplasma, venga. Yo creo que ahora con el daño que hacemos, que matamos los fotomas más rápido y que podemos echarnos la mierda esa de atraer los bichos. Mi espada no era buena para ella. No, era con los esqueletos especialmente. Pero sí, todo lo que sea. Tú matas con el cruzado, matas más, sí. Es muy worth. Voy a ir a por crema de monstruo. Desodorante de monstruo. Reca crema. Voy a odorarme un poco. Tengo que subir. Y necesitas cerrar tus ojos. Tanto gastaba un corral. ¿Quién dejó el caballito este en medio? Quien se lia. Quien se lia. Gnp. Tenia, me apetece de hacer una visita al Cling para ir a abrir Geodes. ¿Dónde estas me dejáis a mí llevarme ahí? Un cargamento. Lo que voy. Y voy a abrir Geodes, esas Geodesticas. Si hay que ir a por la pantalla se mantiene el movimiento. ¡Qué maravilla! ¡Oh no me he traído piedra! ¡Soy idiota! Esto parece un problema Ah no, pero carpintero, ya lo alemán ya Lo que tenemos la versión entonces es matar fantasmas, ¿no? Perfecto Let's go ¿Vale a la calavera o...? Creo que iré aquí primero Y si no iré mañana, es que creo que no había mucha suerte hoy Iré a la calavera cuando yo... Por repartirnos, nos miraron un sitio donde todo... Ah claro, claro, voy yo por allí entonces Ah no, se acaba de ir la mujer a esto, ya no podemos ir ¡Qué rabia coño! De verdad Que limitación más tonta de mujer A ver, primavera, verano, otoño, invierno, ¿vale? Correcto Peces, minerales, artefactos y bruza Comprimada y la verano, otoño, me refiero a la agricultura, así que eso seguramente vosotros no los toquéis Ya está, falta un plasma ¿Quién se la tengo que entregar al mago? Sí Se lleva al mago Ok, pues voy y voy Ay, no me traje mi caballo Soy un insensato Cafecito Ah, 619 Ha sido rápido Tienes que la salida que luego se nos olvida y la liamos Ah, hoy no necesitamos más leña ¿Qué estás del dañador? A mí me gusta mucho talar Me mola mucho talar Bueno, me voy a sacar madera No sé por qué, me mola un montón en este juego Ay, Dios, Dios Ya soy pescar La mina también me gusta Ay, no, ¿dónde voy? ¿Tenemos miel en algún sitio? Blaze, ¿cómo van las abejitas? Eh, un poco difícil porque estamos en invierno ¿Pero hay alguna por ahí que no se haya vendido? Creo que sí, un trocito de miel nada más Necesito un poquito de miel Ahí está Ahí está Perfecto Te voy a encontrar aquí No, no hay miel por mi bolsita Vale, pues ya hemos tenido Podéis cobrar la misión si queréis 2500 horitos Me reconozco No hay miel No hay miel ¿Hay alguna abeja en esta rivalidad a la que podamos darle una paliza? ¿Qué? Eso que necesito Mira Pink, mira Silvestre, lo tengo aquí ¿Dónde? Mira Ahí está en mi cofre, es que como tengo el pan al lado ¿Qué hacía? No hay más, eh? No importa, solo necesito uno Así ¿Sombrero del gobernador? No recordaba que estaba este Ay, Chris Ay, el gorrito de Santa No, pero yo quiero el gorrito de Link Compartí, este me lo ha hecho Pink, así que Este es mejor ¿Cuánto lo tenemos? Este es mejor Lo bastante, ¿no? Pero podéis cambiar No Ah, hay que lavarlo y tal, pero no Vamos a ver Esto Es mi gorro Uh, así A ver qué peticiones hay por aquí Compro ejemplar de raíz invernal al triple de su precio del mercado Por favor, entreganme directamente a mi Robin Raíz invernal para Robin, eso será mañana ya ¿Qué hay por aquí? Un ticket Un ticket Voy a entregar el ticket Ah, no puedo ya entregar el ticket It's locked A ver, voy a revisar el río A ver si hay suerte Qué lagazo tengo, no sé por qué Sí Muchísimo Tengo yo algo abierto No, no tengo nada abierto Los días tengo, pero hoy es que es demasiado Sí, hostia Qué raro Sí, sí, me diré Bueno, si te va muy mal Conectate normal Sin el remote Mira, me puedo, mira Debería irte bien Porque el remoto es lo que debería darte lag No sé, igual no No sé Si te va muy mal, pues cambiamos si quieres No, 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 es que yo sé que te gusta verme Ahora me sentiría... No, no pasa nada, un día no pasa nada ¿Cómo consigo un Michi extra? ¿Un Michi extra? Ay, no lo sé ¿Se puede conseguir otro Michi? Estaría muy guay Hombre, un segundo cuenco Yo quiero un segundo cuenco Estoy por mirarlo, si se puede conseguir porque... No, no lo mire A ver, quien vende animales es Marni, como no lo traiga ella Es que a mí quien me trajo el animal al principio del juego Marni Fue Marni Pues seguramente Marni pueda vendernos alguna mascota Ah, seguramente me lo traigas a un evento en primavera Se hubiera avisado a lo mejor con Marni Que chulo, ah, igual os traen un animalito en primavera, a los dos Sí Ah, pero estaría muy chulo Marni no tenía nada por amistad, ¿verdad? Marni no tenía nada por amistad Mejor se lo han añadido, no tengo ni idea Puede ser Me da miedo de decir, ¿cómo será esto? Yo lo miro No Son tonterías como los animales Porque sabemos que se va a poder Igualmente son cositas que descubrirlas, está guay ¿Te ha pasado alguna vez que has jugado un juego y has pensado Joder, cómo me gustaría desjugar el juego para poder volver a jugarlo Y volver a disfrutarlo como la primera vez? Claro, esa es la sensación Uy, uy, que sueño Rápido, a la cama, todos Ah, no me da tiempo No me da tiempo ni de coñísima, vamos Qué rabia A dormir, a dormir Bueno, por lo menos os he avisado y algo de dinerito se ahorra Si estoy en la granja, ¿no nos quitan tanto dinero, que no? Eh, creo que sí Mientras no esté en mi casa, ¿no? Oye, nos quitan pasta, hijos de... Mira, como nos quitan dinero Un 10% Si no te mueres de frío Necesitamos trufa Lea, lea Queso de cabra Tres quesitos de cabra, calidad oro, por favor O trufa calidad Mini obelisco La trufa es difícil, pero el queso lo tenemos Creo que hay un... Si hay un queso en el cofre de los animales del sitio este Seguramente lo tendremos Tenemos el mini obelisco Necesitamos también para Robin un... ¿qué? Raíz invernal Si Una misión del tablero He dejado ahí una, ¿la puedes recoger tú? A ver si sale de cálida iridio Para mayor amistad Ah, güey, ¿dónde? Ha dejado ahí sin recoger Ah, güey, ¿dónde? Ahí está, ahí fuera Ay, mírala Y aquí también coge tres Que sale de cálida iridio A ver si, salió de invernal, salió ahí... ¿Va coges dos más? ¿Ahí? Ahí, voy Máxima amistad con Robin Abajo, ¿ahí dónde estás? Bien A mí no me hace falta regalarle nada a Lea Es para amistad, no, esto es para Robin Sí, pero que Lea tenía el cumple, ¿no? Sí, Lea tenía A ver, ¿dónde estás? Sí, pero le tengo al máximo No te importa, que busque más queso de cabra Coge dos raíces Coge tres azafranes, que los vamos a guardar para el cumpleaños de Sandy Mira, lo que hermoso La plombura Sí, coge tres Vale, y deja la raíz invernal y los azafranes en el cofre de regalos Bueno, te cajas en una raíz ¿Qué dices tú? El queso dejado en el cofre de regalos también Sí, está ahí Vale, perfecto Que solo hay dos, pero como yo no me hace falta ¿Cómo que solo hay dos? Eh, la ensalada también le gusta, se puede comprar ensalada en el... No, ping, lo tengo al máximo Ah, que tiene, tiene Alea con los ocho corazones ya Dios El imperio de... ¡Ahí! 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 Sí, también me da algún queso de cabra que ha caído ¡Ahí! ¡Socorro! Vale Esto lo guardo No, el azafrán es por cumpleaños, no es para hoy Guárdalo, déjalo para el futuro ¿Así que me lo dices a mí? Sí Porque veo que lo llevaba encima, y a no se que piense llevarlo hasta el verano qué bien Sí, 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 parece correcto Pink, si eres tú, devuelveme pelo A ver, ¿quién cumpleaños, perdón? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Mi madre me decía que estaba empanada. Mentirosa. Súper empanada. ¿Quién era el cumpleaños, porfa? Hoy era el cumpleaños de Lea. ¿Dónde vivía Lea, por favor? En el boxe. Ah, vale. Estaba en su... de esto ahora mismo. Paso a paso. ¿Quién cumpleaños? Vale. ¿Dónde vivía Lea? Entrega a Willy un lingote de oro. ¿Será loco? ¿No es esta? No, es Penny. Espera, Penny no quería... Para ti las peli rojas son todas mujeres. Todos los personajes son mujeres. Ya está, mírala. A mí la lleva el pueblo. No trabaja nunca, ¿eh? Yo creo que hay que entregarle los calzoncillos al alcalde para que se relajen un poquito. Vale, y a Lea tenía que darle el queso. ¿Queso? Vale. Dios mío, no puedo jugar, ¿sí? ¿Qué lo haces? Pues, antes conéctate y conéctate de la forma normal. ¿Pero es que voy a perder la mitad del día o voy a pasar? No, entrarás ahora. Entrarás ahora. Vale, pues voy a salir porque... ufff. Es que... un delay, pero bestial. Ay, qué raro va a ser. Sí, voy a jugar normal. Sí. Vale, pues me salgo del Remote Play. Ya puedo hablar con ella, vale. Vamos a cerrar. ¿Cómo salgo del Remote Play y me atienes? A ver, supongo que tienes que poder salir de alguna manera, pero bueno, sí, te echo. Sí. Pégate en el cuadro. Siempre funciona. Sí, pero es que entonces se me cierra el estilo entero. Ay, qué raro. Uff, voy a subirme el zoom porque si no... Ah, espera, tengo aquí. Ok. Qué raro que no... no verme... Ahora no te voy a poder vigilar lo que estás haciendo. Eso va a ser complicado. A ver si te va mejor, si te va bien, pues ya está. Si te va bien o sí. No lo sé, espérate que entre. Ni siquiera conecta. Hablele, va bien. Sí. Vale, es que no es lo mismo... Es que igual es su conexión. Claro, sí, que estar en... Claro, el Remote Play ya está bien. Está descargando todo el rato. Pero es que igual es su conexión. Entonces... A ver, porque tú y ni me cargas, por eso... No, es que mejor tienes buen pin, pero tienes mala descarga y por eso te va mal el de esto. Tú piensa que tú estás... No está Robin. Robin está en pirata. No sé. No he olvidado de Robin. Tengo que ir a... A poder correr. Corre. Sin información. ¿Has entrado ya? Sí, estoy. Vale. ¿Te va bien? ¿Dónde lo puedo poder correr esto? Vale, era el Remote Play entonces. Igual por tanto entra sale, entra sale, entra sale. Igual se quedó raro. Robin está en pilates, ¿eh? No. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Media vuelta! Ay, me salta la cinemática. Se debe estar bien mirarlo. Ahí va. Ahí va. Me voy a llegar al bosque. ¿Quién era a Robin? Rápida madera noble. Robin quería la raíz invernal esta. Y dio de madera doble también. ¿Y es qué? Dio de madera... ¡Noble! Ah, eso es otra misión que ya no sé. Un noble de madera. En medio de pilates voy a ir de entrego. Están entrenando con sudaderas y con cosas. Deberían haberle puesto un traje de entrenamiento. Mira, yo le hiciera un traje de entrenamiento, pero el resto no. Hombre, alcalde, ¿qué tal? Tengo que traer los calzoncillos este, hombre. Pobre. Pobre de él. Bueno, no voy a comprar esas cosas ahora. Me sale una cinemática. Eh, sí. Ah, esto es lo de las frutas, cariño. ¿Toda la misión de esta semana ya la hicimos? Eh, sí. Fue entrar en la mina y matar a un fantasma y me lo ha suelto. Nunca más pasado. Me gustaría tener un ejemplar de lingotes de oro en mi manta. Por favor, entregarme al mar hoy mismo, Willy. Willy quiere un lingote de oro. Es que no quiere dormir abrazado o un caliente de oro. No, 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 no. Voy a por un lingote de oro. O sea, veo que pesa un lingote de oro. Es un manta. Se siente comer. Se siente comer. Se siente comer. El peso le hace sentirse. Semillas de caoba. Oh, me cago. Semillas de zanahoria. Fantástico. Oigo, muy bajita la... Es que no hay música ahora mismo, de repente. Es un momento de estar hoy cuando te quita la música todo por completo. Y te quedas anonadado, pati difuso, estupefacto. Y te sientes uno con la naturaleza. Pero no tenemos que haberse echado al suelo, ¿eh? No. ¿Por qué? Porque, o sea, los esos no se deterioran. No se van perdiendo. La hierba de los animales. Ah, no, ya. Es que no lo sabía. Ya. Pero podríamos haberlo sabido. No, el momento sigue apareciendo más, sí. Toma, pues una gran pérdida. Toma, Willy. Gracias por ser tan Willy Willy. La vida dura de un pescador. Sí, Willy. ¿Dónde está Willy? Está yendo al bar ahora. Está en la playa y está subiendo al bar. Hola. Hola. Está subiendo por allí. ¿Qué no estás allá? Hola, Alex. Pues sí, que viva la nostalgia. Vale, te desfruta estelar. Una cama. No está. ¿Dónde está? Estaba subiendo hace un momento. Pues es que he bajado. No lo veo. No sé dónde está. En el barradito que estaba. O sea, estaba en la playa e iba a subir. Pues no. ¿No subió? No sé. Está en la playa. Pero ya no está. ¡Ay! Está en el bar. Está en el bar. No sé en qué momento entró. Está en el bar. Estaba yendo al bar. Mira que ha venido así. Pero como yo subí. Vi subir de la playa. Y dije, pues está en la playa todavía. Pero de algún modo te adelanto. Tú bajaste y él subió al mismo tiempo y le perdiste de vista. Joder. Y el poder de la cerveza hizo que fuese más rápido. Vale. Petición de Robin. Robin. Robin ha escrito pedirte madera noble. Lleva destroza madera noble. Ok. Lleva eso también. Tenemos que hacer un destro de... Ir viendo todo lo que hay que llevar. Y llevarlo de golpe. Arregla el tocón gigante. Me sigue sanando esa misión. ¿La borramos o qué? No se puede borrar, ¿no? Sí. Ah, no se puede borrar. No, esto no se puede borrar. No, esto no se puede borrar. No se puede borrar. No se puede borrar. Ya sé todo. Qué desastre. Supongo que lo arreglará con un parche, pero... Cortilla. Que se tiene que borrar. No, tengo igual el bote de... Y yo también también. De gastar energía. Uff, qué grande me sale la interfaz. Estoy acostumbrado a lo todo tan pequeñito. Que de repente es como... ¡Guau! Y ahora puedo hacer mucho más zoom para la... Cuánto sitio tengo ahora. Me gustazo de zoom al mínimo, por favor. Menos mal que me lo dijiste. ¿Cómo llamo al... ¿Cómo llamo al pollo negro? Ten cuidado. ¿Qué pasa? Nada, nada. No pasa nada. ¡Oh! Qué buena cama esta, eh. Fika. Kono. Fofi. ¿Por qué? Mó. Si vayamos a Mó. Mó? Venga, Mó. Tan dormido. Tan dormido. Fantástico. No sé por qué me da nada. Me dio un recuerdo suyo en la mente y me da... Pues aquí estoy. No me he ido nunca a ningún sitio. A ninguna parte. Así que aquí nos tienes. Viciando muy fuerte. Ah... ¿Dónde van las semillas? ¿Dónde van las semillas? ¿Qué semillas aquí? Aquí. Ahí está la grasa. Ahí está la grasa. El cofre de producción era este, ¿no? Aquí van las semillas. Y hay zanahoria. Esos de facto son buen fuera, eh. El cofre de consumibles es este. Ahí. Se me ha ido el día volando. Una tontería de verro y no sé qué. ¡Pum! ¡Hala! Adiós. Ahora se va a abrir la conclusión. ¿En qué? De caballo. Que te había llevado el mío. ¡Ah, coño! Tengo que cambiar el gol. ¡No! Maldita sea. Te voy a cambiar el gorro a mi caballo. Yo voy a cambiar el gorro de... ...de Breaking Bad. Se acabó el meme. Ok. Pues al final... ...no he ido a la esa. Vale. Mañana que hoy toca. A ver esta mujer. Mañana no toca nada. Luego... Fiesta de la Estrella Invernal. Que hay que llevar el regalo. Mañana... Mañana quiero que vayas a Robin y te gastes todo el dinero. Vale. Todo. Que te voy a enviar un montón de cosas en... ...madera. Ok. Que necesito un cojón de madera. Así que... Puedo comprar el corral antes. ¿Cómo que el corral? Mejor después. Mejor después. Es... Es que es mejor... Mejor después porque el precio de la madera va a subir muchísimo. Ah, vale. Entonces no. Es que la madera va a costar diez veces más dentro de una semana. ¿Tancharia? Sí. Sí. No, perdona. Diez veces no. Cinco veces solo. Donde antes... Ahora te cuesta diez, te va a costar cincuenta. Y yo necesito hacer unas cosas. Necesito no. Quiero construir unas cosas entonces. Quiero hacerlo mientras la madera todavía es asequible. Me estoy comiendo la cinemática del... Del... Del bicho este. Del dinosaurio. Y por ahí voy a morir. Ahora, Alfa. ¿Con qué juego crees que empezaron a asigirte la mayoría de tus suscriptores? ¿Cómo se llamaba el juego este de quemar cosas? ¿Cómo se llamaba el juego este de quemar cositas? ¿Cómo se llamaba el juego este de quemar cositas? Que ponías cosas a quemar y... 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 Podías ver cómo se quemaban. ¿Qué juego es ese? Me sale el nombre ahora. Me dice... ¿Se da un juego? Sí, hay un juego que es de quemar cosas. Y las ponen... Te dan cosas, las ponías, las mezclabas y hacías como combinaciones. Y ibas quemándolas y ibas viendo cómo ardían. Pues ese juego. Ese juego me atrajo muchos suscriptores. Todos los que tengo ahora mismo. ¿Qué te parece? Sándwich de Ram. ¿Quién ha vendido un grano de café? Eh... Creo que... Me metiste en el cofre. Cosas para vender. Y yo cogí todo y lo vendí. Y había un grano de café. ¿Un grano de café? No sé. Ah, vale. Entonces está bien hecho porque lo hice yo. Correcto. Carta de calabaza. Ok. Y no cumplía nadie. Correcto. Entiendo que sería para que se te completara en la colección y no lo había enviado todavía, seguramente. Sí. Sí. No hay que hacer falta acordarse. Te sale abajo a la derecha en el menú de inventario. ¿De quiénes son sus cumpleaños? Sí. El mío que quería ser el señor Clint. Cómprame mucha madera, Alfa. Voy, voy. Tranquilita. Tranquilita. Con tus poderes de teclado y ratón. A ver. ¿Qué tenía que llevarle a Robin que te ha pasado provecho? Voy a dejar... Esto aquí por si queréis vender cosas. Desde aquí directamente. Eh... Y a Robin había que llevarle... Coño. Petición de Robin. Diez trozos de madera noble. Vale. Ah... Uy. No. Joder. He cogido todo menos madera noble. Esto es típicamente cómodo ser recolector, por favor. Claro, tío. Siempre está mal. Vete con el... Vete con el inventario vacío para que te quepan todos los estados de madera. Wow. ¿En serio? Van a ser 18 estados. O sea que puedes llevarte la madera noble y tu pico y eso, pero que deja espacio porque hay... Pobre Dios. 180.000. Así que vas a comprar 18.000 de madera. O sea que son 18 estas de madera. La virgen santa. Ah, 18. Y los vamos a gastar. Vale, puedo tener dos animales más en este corral. Hay 18 ya. No hace falta que me va a hacer nada. Pues otro día. Perfecto. Es que digo más. Me vale avisar ahora. Sí, pero ahí sí, Dios. Yo no tengo tanta mierda encima. Ok. Ah... ¿Te gusta el reconectable? El cómodo. Me siento que hago trampas. Me seguiste con Dark Souls, pero ¿viste Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3? ¿Viste Elden Ring? ¿Te lo has visto todo? ¿O solo Dark Souls? Veamos que se ve belangrijkas. Es el Dark Souls 3. Dark Souls 3. Es el Dark Souls 3... Es el Dark Souls 3. Es el Dark Souls 4. El TV Wonders. Malditos animales, no puedo acceder al reconector Me cago en... No me dejan A ver, madera noble para usted Caballera Significa un poquito más de dinero Para comprar más madera Vale Comprar Me cago en el sitio porque es que es acojonante Vale, si pulso la X Se la da al mismo tiempo y compro más rápido Creo que era el control y shift Hacía que fuese aún más rápido Era instantáneo Simplemente clic derecho No, ahora clic derecho Yo lo hago en control y shift Cuando voy a comprar Es que no lo hago porque No tengo permiso Que si, que si Pero que recordaba que había un botón Diferente para hacerlo, pero si Que si, que ya sé que no tienes permiso Eso lo sé Madre mía, mira como se va la maderita Como se va el dinerito mejor dicho Y como viene la maderita Mira que Sandwich de Aram se ha ido ya Hasta nunca No estamos dos tickets aquí Ah no, estaba ahí, estaba escribiendo Dar sus 1, 2 y 3 Luego voy a jugar Unite Y después Humanfall Flat Ha, ha sido un salto raro De dar souls a Humanfall Flat Gasto todo el dinero, ¿no? Sí Pues está la serie del Den Ring ahí Muy jugosa Muy suculenta Que me jugué con la señorita Pika Pony No sé, la he publicado Creo que sí Pues te estoy esperando Que vengas para traerme la madera Para poder construir cosas Oiga Se relaja Se relaja Ese nivel Ese nivel Ese nivel de necesidad Que tenía de la madera ¿Sabes? Se relaja un poquito Se me relaja un tantito Nomás Ya está No hay más dinero De Juno ¿Cómo mi personaje puede cargar Con toda esa madera? You never know Tremendas nalgas que tiene Para aguantar eso Dios Se acaba de invierno ya Por favor Sí, ya le queda nada Una de las cosas Que más me gusta De este juego Es cuando pasas de invierno A primavera Es una pasada Sí Y sale todo Es brutal El cambio Estás tan acostumbrado Verlo todo de niva Y de repente Color Es como Boom En toda la cara Está guapísimo Valle de hierro Ahora ya tiene toda la maderita Gracias A ver si me ya Me voy a sacar hierro A ver si me ya me enojo en el pico Aún no termino el drink Me quedé en el jefe final Ah Comprendo Qué suerte hay hoy Porque ni lo he mirado No sé si ir a la mina O ir a hacer cosas Cosas Espíritu 70 De buen humor Bueno Igual puedo matar Unos cuantos bichitos Para ir a Eh He visto ese conejo A ver si hay alguna misión Se te va aquí O sea Qué extraño es Tener Visión lateral Ahora Tenía que hacer Algún panel extra Para cuando llegue Primero Pues está goloso el den ring Me alegro que lo esté diciendo Y espero Que lo disfrute Y seguramente Si no te lo has pasado Te van a faltar Muchas cosas por ver En la primera run Creo que Estuve bastantes horas Para verlo todo Y aún así No lo vi todo Luego del new game plus Ya terminé de verlo todo Lo demás Así que Tiene bastante chicha Muchas horas de cubrir Madera no Ay qué piedra Madera o piedra A mí no me vacile Te vacilo Te vacilo Ahora qué vas a hacer Pues Mañana es el evento Mañana no se puede hacer casi nada No Vale Pues ya en el siguiente día Haré cositas Agua marina Esmeralda Y lo que es la matista Me sirve Podría cría pava Es verdad Cría pavitas Igual hay cosas nuevas En lo de las babas Igual hay cosas nuevas Le han hecho un rework Al de esas babas Claro Pues mira Habrá que mirarlo Estos son 12 Estrategia estaría muy feliz 12 puerto 24 Me gustaron las babas Venga me lo he matado Su babita era Gloria ha venido Vale Una lágrima Yo tengo el regalo por mañana Me acabo de conseguir Me acabo de conseguir Me acabo de conseguir Me acabo de conseguir Un chap Llega el chap Mientras pica Se tiene Necesito madir Necesito piedra Malenia Pero no el jefe final Hostia Creo que Malenia Es bastante más complicada Soy Malenia Sword of Michele Y el cofre está Que miedo Si pero esa maderita Es necesaria Porque es que Ya te digo Comprarle a Robin ahora Duele que flipas No hay mejor ayudante Que un junimo alimentado Con pasas Es una pista No hay mejor ayudante Que un junimo alimentado Con pasas ¿Dónde te ha puesto eso? Una nota Oh pues tenemos que Desecar la uva Entonces Ok Interesante Yo tengo que rejugar El Dernring otra vez Porque me lo pasé En modo fácil Lo pasaste conmigo Si Por eso Modo fácil Eso no es modo fácil Es un modo difícil Fue modo fácil Porque me lo pasé Como mago Entonces tu te acercabas Al boss Y me lo tanqueabas Un poquito Bailabas un poquito Te ponías ahí A puñalarle Tal tal Y yo por detrás Kamehameha Rayo Boss muerto Y yo no veía Ni al boss No sabía ni lo que hacía Y yo no me enteraba De nada Yo llegaba Le pegaba un rayo En su cara Y adiós El mago Está demasiado Roto en ese juego Demasiado potente No tiene sentido El daño que hace Y encima Distancia Que sé La única penalización El que tarde Es en castearlo Pero nada más Y es como My goodness Luego me hice una vida Sangrado Tampoco tiene sentido Más si hago daño Hace eso Y en lo siguiente Que quería hacerme Una build de fe Pero Normal O sea Sin Bueno a ver Si hago daño Está guay Pero No creo que la fe Haga tanto daño Entonces el plan Es ese Hacer un daño Normal Y poder ver A los gozos Lo que hacen Sin deletearlos Quiero ver Que ocurre En el juego Quiero ver A los enemigos Hacer cosas No matarlos De un golpe Too easy Parte del encanto Del juego Parte que me gusta A mi Es poder hacerte Ese tipo de builds Tan tochas Y repotentes Que revientas Seguramente si me hago una de fe Pues también buscaré Hacer daño Pero No creo que haga tanto daño Una build de fe Rollo de deletear A un enemigo No creo que haya Eso con la fe La fe siempre suele ser Más soporte Hay un buen daño Tienes tus rayos Tus movidas Pero no son tan potentes Como la magia O el sangrado No voy hacia arriba No estaría No tomo nada ¿Por qué? No, los hilos Tienes los rayos De cualquier manera A ver que se ha quitado El invernadero Y se puede ir a subir Al lado de la tumba De la bola Por ejemplo No sé si Habría que moverlo Se puede quitarlo Aquí tienes videos de brazos De Wild West End The Kingdom Yo he... No, no lo he jugado Tears on the Kingdom Enterito O sea, me he jugado Toda la saga De Zelda Hice una maratón En Twitch Lo he ido subiendo Todo a YouTube Creo que está subido ya Tears on the kingdom En YouTube También No estoy seguro Debe mirarlo Es que he subido cosas He publicado cosas Otras no No estoy No me acuerdo cuál era Y... Y sí Esta me lo oficié entero Pero todo O sea, todo Entero El Tears on the Kingdom De principio a fin Me lo he sacado todo Todos los trajes He explorado absolutamente todo Todos los porcentajes Creo que me quedé a nada De tenerlo todo Me faltó un 2% De alguna tontería O algo así No me acuerdo que era Pero una chorrada Todos los... Me saqué el... Conseguí todas las caquitas estas de los... Me dieron en los rojos Conimos Conimos... Eh no, como... Como... Como leo Los conimos Se llame, no me acuerdo Se llame ¿Cómo te llamaban? No sé Sí Eh no me acuerdo Como... Los como... Los como... Estaban en el... Estaban en los otros celdas también Ni acuerdo Los coloch Los coloch Los coloch Los cojones Conseguí todas las caquitas de coloch Me dieron la recompensa final Que era la gran caca coloch Había dicho todo Todo Igual que en el brazo Guay, es lo mismo Lo mismo Exactamente igual Han repetido la... ¡Uy! Que me quedo dormida Ah, no hay dinero Ay, has cambiado la cama ¿Es así? ¿Has visto que bonita? Sí ¿Dónde la has sacado? Eh... Recompensa de tickets Ay, no sé por qué Pensaba que era de una persona Cuando te digo que todo es todo Lo de los colochs también Todo, todo, todo Todo está sacado Maté a todos los enemigos Para tener todas las recompensas Todas las medallas De todos los bosses Todo, todo, todo Ay, oí de la reposición De las... Todo, todo, todo Todo, todo Fue un vicio estupendo Ay, tienes tanta Madre mía El dinero que es que De artesanía Es mi segundo juego favorito El... El... Hubiera sido una cosa El dinero Sí, he vendido todo Lo que tenía ahí acumulado De mis pobres animales Y todo lo que había Espíritus neutros Bueno, no se puede hacer nada Va, 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 ok ¿A qué hora es el evento este? Ahora nueve Nueve, vale Tengo que limpiar ese... Ese cofre A ver, ¿tenéis vuestros regalos preparados? Yes Entonces, yo miré a la weki Y he pillado el primero que he visto Pero, ¿para qué miras la weki? Si te lo dije yo Ya, pero hoy te he preguntado dos o tres veces No he contestado Y he dado pereza a seguir preguntando ¿En serio? No he mentirado No lo meto Da igual, te lo iba a decir ahora Si me decías quién era Tu chico Que no sé quién era Quinta tu casa Y mi chico se ve alrededor Ah, un topacio Mi novio Qué lindo Un topacio ¿Qué piensas? Un topacio Sí, es lo más barato Y lo mejor que le puede dar Ah, bueno Podría pillado una matista Pero bueno La matista está bien Pero la matista le sirve a Vivay Y el topacio no Sí, un bebé que más crema Y un penis más cara No queremos malgastar recursos Un estúpido clima ¿Por qué no? Venga, que hoy os voy a acariciar Para que no llore Bueno, acariciado ¿Has visto, Lee? Acaricio a mis animales Para que... Para que el Lee Hasta que llegue la máquina Esa Michi Michi, porfa Míralo Míralo Está bien puesto Michi, por favor Que quiero usar el caballo Michi Sabes que esto te lo hace la vida real también, ¿verdad? Con las puertas Y como sea pequeño Le da la sentada antigua Se va a quedar debajo Y la va a atravesar Porque son de goma Voy a mirar si el mapache sigue igual O no sé que haya conseguido esposa Mapache busca esposa, gente Con un disfraz de furro Y ya está Ah, y estáis haciendo lo de las setitas Perfecto No, he metido una uva para desecarla Ah, sí, bueno, da igual Has recogido y has hecho cosas No, no he recogido porque no había No sé por qué Ah, no sé Alguien recogió No entiendo que últimamente Nunca hay una cuando entró en las setitas Mapachito, ¿qué tal? Mapache, ahora puede encontrar Ahora que puede que encuentre esposa Sigue con su misma charleta Sigue con esa ilusión Vacía Sigue deseándolo con todas tus fuerzas Pues yo ya Bueno, no sé Voy a buscar algo más mientras Yo que estoy aquí atendiendo el invernadero Y dos acaricios de animales Bien, bien ¿Tú no vas a tener animales? Yo no, en esta no ¿No te gusta? Acaricios preciosos, animalito Sí, pero ahora no No estaba en la siguiente Ahora bastante estáis vosotros con los animalitos Otro muñeco antiguo Creo que tenemos tres ya Uno para cada uno Lo triste es que yo he sido De que me he puesto a hacer los animales Porque tenía pocas en el invierno Y digo Es que en el invierno me quedo sin dinero, ¿sabes? Y al final tuviste un montón de pollón Y no hiciste nada Al final fue como un niño Qué desastre Pobrecito Compré mi Switch como dos meses antes de que saliera Tejas de Kingdom Pero entre los dos Juegué como 400 horas Solo me faltaron los Klogs en ambos juegos Anda, ok Es que lo de los Klogs es bastante secundario Yo no recomiendo a la gente que lo haga Está guay porque te llevan por todo el juego Y te obligan a Ver absolutamente todo ¿Vale? O sea, no te dejes ningún recoveco Sin explorar Pero Realmente es una pérdida de tiempo Infumable A mí me encantó el tema de los nombres En el mapa Como si van dos cities en la colina O sé qué Sí Viendo la referencia Pero el juego es increíble El T-Sof the Kingdom es brutal Son las 12 Voy un segundito al baño Ya me dejo ahí enganchado Ahora vengo Vamos para allá Seré el Grinch Si partaremos la nalga Por favor Fin Robo la Navidad ¿Que no tengo que socorro? Ah, sí Llegó bien Todo está perfecto Todo está bien Le voy a dar Un diamante Guau ¿Qué diamante le voy a dar? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué ha dicho este señor De la estrella invernal? Que si que oí la leyenda Si, pero lo que me puso un poco el tema En el cielo nocturno del invierno Hay una estrella brillante Que solo se ve desde el estima Nadie sabe por qué Pero antes la gente Venía desde muy lejos para verla Antaño la gente creía Que todo aquel que divisara La estrella invernal Sería bendecido con buena fortuna Dicen que la misteriosa fruta esterar Está conectada con la estrella invernal No me jodan No sé qué pasa Pero está llegando un montón de gente de YouTube A decirme Alfa, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hace mucho que no te veía Es como, ¿qué está pasando? No sé si podéis verlo en el chat Y subís para arriba Y ya hay como Sois cuatro personas que hay llegado Y dicen Alfa, ¿cuánto tiempo sin verte? Supongo que es el efecto YouTube El efecto tutubo Vamos allá Hola, Marne Me ha mandado un anillo Consejo No queremos consejo Rafael, gracias ¿Te han mandado un anillo? No queremos nada El negro ¿De qué? ¿El anillo? El anillo brillante Ah, el anillo A ver, ¿quién hay por aquí? ¿Quién hay y quién no hay? Es importante todo Porque no hay nadie, ¿no? Está Jazz Ah, pero puedo entrar por aquí Vale No queremos consejos Porque puede que uno de esos consejos Sea un spoiler Y no os deis cuenta Entonces preferimos Que no se nos diga nada Y Creo que Entre los tres Ya vamos sacando bien Todas las cositas Entre Pink Y Pink Bueno, Pinky Sí, Pinky Es que Pinky Sabe este juego de memoria Entonces ¡Uy! Mierda Un día la wey Con esta señora Es maravilloso ¿Qué? ¿Quién es nuestra wey? ¿Quién Dante? Sí, mejor que la wey Porque no tenéis que escribir Exacto ¿Puedo preguntar por vos? Sí, así como Como Cortana Cortana Dime ¿Dónde se saca esto? Pica Pony Dime ¿Quieres el retorralor a Sebastián? ¿Yo se lo doy ya? ¿Dónde está Jody? No la veo Sí, puedo hacerlo ya No pasa nada ¿Hody? ¡Ah, eres tú! ¡Ah, lágrima helada! ¡Gracias! ¡Ay! No me dejes que empecé el evento Yo no he hablado con la gente ¡Ay, mierda! No pasa nada No se pierde Ah, vale, vale Me ha pasado exactamente lo mismo Creo que ya están todos Le da un diamante a Evelyn Y se ha puesto contenta ¡Ay, Sam era mi regalo invisible! ¡No puede ser! Se lo ha regalado a la anciana Y me lo ha regalado el viejito ¡Ah, en serio! Estos ancianitos para mí ¡Me ha regalado un muffin de amapola! ¿Quién? A la basura Sam Eso El muffin de amapola Ya sabes ¿Qué pasa? ¿Qué significa el muffin de amapola? Pues el muffin de amapola Brownie de ¿Qué tal? Pones contento, vaya La semilla El opio sale de la semilla de amapola Perfecto Hola, Greg Hostias Vaya mierda de semana De todo Me he echado De joder esta semana Hola, casera Resulta que me dice Que me vaya a buscar un piso Hostia Qué follón Bien ¿Qué ha pasado? Nada, Greg ¿Qué crees que ha tenido una semana jodidilla? ¿Qué? Te tengo la toca de la toca Ay, qué joderse No Te ha tocado una casera Simpática ¿Eh? Hay aquí un señor que se parece A ver si que en paz No puedo hablar con él No sé quién es Ah, no pasa nada Los follones La vida es Un continuo problema Uno tras otro Y hay que ir resolviéndolos Son como puzzles He leído lo de He leído lo del piso Vale, he leído lo del spoiler Que no han hecho Pero no un spoiler Porque ya lo teníamos de bloqueo Ah, yo no lo leí Ah, ¿no son los spoilers? No, solo nos ha dicho Que pongamos el tronco de seta Que está guay Ah El tronco de seta Eso que te dije Tenemos que ponerlo Entre cuatro pinos Porque dice que depende De la cantidad de pinos Que no lo hemos probado Pero dice que las setas Que dan son de calidad O sea Que a ti cuando las cojas Seguramente sean todas O sea, tenemos que hacer Ah, qué chulo No está ni Rasmodius Ni Pierre Y vince en dónde está Pierre está aquí ¿Pierre está ahí? Mira, en su tienda Ay, coño Hay que comprarle algo No, no El único que no está Rasmodius Creo Rasmodius Y Kravu Obviamente Y la del desierto Que ni siquiera tiene nombre Porque nunca la he visitado Vincen está aquí Mira, está aquí Vincen Ah, es que está metido Entre la mesa Y no lo vi antes Está ahí a la derecha Qué chiquito Qué chiquito Qué hermano Qué simpático la carita Vale, quién más Quién me falta El mago no está, ¿verdad? Kravus no está tampoco No, no podemos llegar No, el mago no trabaja No le gusta la Navidad ¿No le gusta la Navidad al mago? Qué extraño Con lo simpático que es No, no Le recuerdo a su mujer Y a la familia que perdió Jajajaja Qué cruel ¿Qué pasa? No podemos entrar Donde el Groh No, no, está cerrado Vale Pues le damos ¿Cuál está la Isos Pino? No El que te diga que yo Está en la lista Sí Está muy caro Esa es la realidad Muy caro No, no lo podemos permitir No puedo hablar con este hombre ¿Con quién tengo que hablar? Tienes que darle su regalo Y ya está Irte Ah, ya está Ah, vale Vamos No, pues con la uno En fin, me voy a dar un poquito Ánimo, creas que vaya bien Ánimo He visto al alcalde Rosarle la mano a Marni en la fiesta ¿Qué está pasando ahí? Yo solo digo lo que he visto ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién ha dejado un cofre del tesoro Ni un cofre de artefacto? No, no lo sé Es posible que haya sido yo Te lo devuelvo entonces No, no, pero con el resto de cosas ¿Es que el cofre del tesoro no es para abrirlo con clean? Vale, pues Ah, ok ¿Y para qué es? Eh, se vende por 5.000 Lo tiene de decoración Ah, no lo sabía Vale Pero tu cofre está lleno No sé dónde ponerte Ah, en tu cofre dentro de la casa Eh, sí Debería Exacto, exacto Es que estoy trasladando las cosas Aquí dentro Como estáis viendo Mira, qué bonito está quedando tú Orden ahí ¿Qué bonito? Vale Luego iré a clinar A ver anillo Vale Pues entonces ya mañana voy a ir a la mina otra vez Intentaré sacar algo más de chicha Vamos a entregar a una tarta de calabaza La tarta de calabaza Ahora ¿Dónde tenemos las cosas? A dormir A dormir Espera, ¿mañana es el día 1? No Ah, vale Ok O sea, no hay tiempo antes del gran día, ¿no? Vale No hay tiempo a dormir Es que el gran día seguramente me necesitas aquí Entonces no me iba a ir a la mina Ay, mira cómo sabe El día 1 hay mucho caos El día 1 es muy cómico Limpiar, regar, no sé qué Estaría guay mejorar Una azada Tú mejoraste tu azada Estaría bien mejorarla, ¿no? No la he mejorado Estaría muy bien tener una a tope Sí Aunque sea Es que yo la tengo en nada En cero Estaría guay Una azada y una La regadera si la tenemos mejora Pero la azada no Aprovecha que tengo alguien para eso Eso está guay Hola Bloodmon ¿Qué? Hola Bloodmon, le he dicho Es que hay algo de esto Está guay El Game Sin Impa Que lo jugó Aprovechó a jugar el Game Pass Y... Tú tranquila Ah, había entendido El Game Sin Impa No, no El Game Sin Impa El Game Pass Están muy felices hoy Me largo, me largo Disfrute Ay, hoy cumple Clint Mierda Tengo que ir Un topacio Topacio para Clint Y Gus tiene una misión Me da igual No voy a ir a eso ahora Un topacio ¿Habías dejado topacios aquí? No Pero ahí no No, pero ahí no Un atún blanco Que es blanco Vale ¿Dónde saco eso? En el mar La vida es más sabrosa Es broma Pero en cualquier hora Mmm, creo que sí Bueno Yo quería ir a por el hierro Ir a por el hierro El hierro Me gustaría conseguir las vallas de hierro ¿Las qué? Ah, las vallas de hierro La mejor es la de madera noble Más resistente y más bonita Te recomiendo que la hagas de madera noble Si, puedes Una de madera noble Ay, si te vas a... Son bastante caras Entiendo ¿La de madera noble? No, porque vas al bosque Talas Y haces 12 Son 12 12 troncos al día Puedes hacer 12 vallas al día No, son caras 17 vallas al día Ah, consigue 17 troncos tú Bueno, no sabía Te voy a recoger tus pinos Y te los dejo aquí Bueno, no, que le hecha Me voy a buscar Tus pinos Tu resina de pinos Ah, gracias Quiero recoger A ver si vamos a hacer un par de colmenas Antes de que termine Para empezar la primavera Ya con ella Yo creo que me dieron 4 colmenas Ahora te las doy Que me las dieron el otro Ay, una pata de conejo Cierto Tengo que ir a Robin A mover los silos Y mover un par de cositas Para que no quede un feo Ay, si Me voy a poner un silo En la de mi animal Al que quede de conejo Me voy a pensar En poner los silos En la zona De donde estaba el invernadero Porque ahí no se puede hacer nada Me gusta Pero ¿Puedo ponerme uno De decoración cerca a mí? Sí, claro Póntelo Y el otro Lo pones No, si justo estoy en Robin Ah, no Si yo ya había puesto Uno decorativo Olvídalo Ya tenía el mío cerca Vale Pues voy a comprarle madera al Robin Todavía no llega esta señora No, piedra Joder Entra las 10 Te da tiempo A dar el topacio Aclinando Díganselo a ti Díganselo a ti ¿A ti qué quieres ser un dinosaurio? Llévate un nigeo Y la cambias por tótem de desierto Tres nigeos en un tótem Yo suelo llevármela y así Las siguientes veces que va Sí, aprovecho Es que sí O de más temprano Ah, igual Cuando tenía que hacerle el regalo Igualmente tenía que esperar hasta las 9 Entonces da igual Pero si La próxima vez me preparo mejor Pero hoy era Un poco de prisa Aquí hay un par de Ya no me voy a poner a entregarle Todo a todo el mundo Que tengo un montón de misiones ahí Me espera Tengo que darle un ligote de hierro La misión Y el cumple también Yo no No me puedes dar en el remote Ah no, si ya no tienes remote play No Ay Si puedo comprar las cosas yo sola Claro Mónica No me sale la olla sola Ay, sí Vamos para allá A tope Jefes de equipo Tope Ay, qué bien Que he comprado mucha madera Mucha piedrita Piedra ¿Comprado piedra? Sí, necesitaba Ah Compre, compre Compre, vende Vende, vende Vende, compra, vende Vamos a ver las cositas Sí, tío Qué cabrón Qué seseo me ha hecho Qué seseo me ha hecho Este pelotudo Puedo de comerse un bofín Verá, tío Verá, tío Verá, tío Verá, tío Una mena Una mena Y lo llaman mena ¡Una mena! Han pasado tanto tiempo Que ya ni recuerdo Señor dos anillos Puede ser Puede ser Sí, puede ser Ha pasado Estoy aquí Hay que ver las pruebas de viente Ay, ahora estoy con los culebrones No puedo Luego me darás una tira ¿Dónde es para mover cosas? ¿Qué? ¿Dónde es para mover...? Nada, es como si fuese a construir edificios ¿Dónde es para...? Sí, ¿dónde es para...? Vale Mmm... Hay que... Hay que ver... Hay que ver... Para camino Camino... 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 Bueno, aquí está el medallero ¿Por qué estos árboles han crecido otros, no? Ah, ¿por qué no me dio tiempo a sembrar esto? Vale Vale Muy mal A ver si saca... Si saca la semillita Mierda Y ya podemos desbloquear... Ginger oil A ver si es verdad ¿Cuál es vuestra fruta favorita? ¿Cuál es mi fruta favorita? Ajá ¿En la vida real dices? Sí Mmm... Buena pregunta Pues no sé lo que decir, nunca me habían hecho esa pregunta Me gustan las fresas, los arándanos, las moras, las frambuesas... Pues eso me gustan... La naranja también La cereza El plátano Plátano No sé, es que no tengo ninguno que diga... Este... Fruta favorita La pera cuando le queda nada para ponerse... Para ponerse mala La manzana Que ya parece azúcar La manzana típica Ah, sí, manzana Es pomis Limón zoní Limón zoní ¿A alguien le gustan los albaricoques? Sí, también ¿Pero qué quieres? ¿Subir la amistad con nosotros o qué? No, porque los... Los aldeanos... Tenemos... ¿Vale? Tenemos seis tipos de árboles frutales Con seis tipos de fruta Para dar al área Entonces estaba pensando que cada uno se lleve dos frutas... No les consigo para regalarla Pero claro, me acuerdo de que el sol regala mermelada Entonces igual no quiere... ¿Puedes hacer mermelada de fruta? ¿Sí? ¿Puedes frutas? Vale Bueno, para cuando terminen de crecer las frutas ya... Ya no la repartimos De todas maneras habría... De todo que vendríamos llevar granada, naranja y... 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 Melocotones, o sea que esas no Pero por ejemplo uno tiene que llevar cerezas, otro albaricoques y otro manzanas Así que yo por ejemplo llevaré las cerezas... Eh... No sé... Otro de las manzanas y otro albaricoques Y alfa las manzanas... Que ha dicho que yo he puesto las manzanas... Si ya me lo veo esmerada... 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 Un buen motos obvichos... Damn... Que bonito iridio... Poderosa iridio... Un esqueleto me ha soltado una escalera... Son fantasmas, no saltan a escalar. Pues tengo escalar en el suelo para que yo me pudiera ir. A ver, necesito cosas de todo loco. I need more, more. I need more. Cause we are venom. Ah! Ahí está. I'm not sure. Picando, me pasó el día picando. Tiene que haberme traído un día de monstruos. Está muy bien. Es una idea. Pero bueno, mi idea no era hoy bajar mucho. Mi idea era simplemente venir a matar. A ver si había suerte. ¿Tienes nuevas ideas? No hay que pensar. Perfecto. Mira, hablando de ideas. Tiene algunas ideas en mi mente. Por dios. Muchísimas historias. Bueno. Estoy hablando de ideas. Venga, negrata. Suelta uno de tus... ¿Sabías que...? Mira por dónde. Hace tiempo que no nos hace un poco de enciclopedia. Y me peñé... Y me peñé de pescar. No sé dónde he dejado. Anda, andala. Ay dios. ¿Se la perdiste? O de ese equipo que sí. Oh, un hueco. Seis pisos. Nice. Oh, venid, venid. Venid con papá. No veo iridio, no veo iridio. No veo iridio. Espera. Esto sí que... Vente por aquí. Y hay tres serpientes que no quieren soltarlo. Tenía esas serpientes. ¡Soltadlo, bastardos! ¡Soltadlo! ¡Soltad las semillas! ¡Qué curioso que unos bichos de una cueva te necesitan unas semillas que necesitas para... ¡Joder! ¡Qué rebuscado, coño! A ver, la semilla la pueden conseguir de mucha forma. ¿Cuál es la otra forma? Espera, que sea verano y te la venda. No, no, no. Eso es de pusies. No. No había una misión o algo así que coge. ¿Cómo me acuerdo? Ah, sí. Revesadlo, sí. Igual la completa. Está muy tarde. Está muy tarde. Está muy tarde. Ay, era el compañero de Kreen y me olvidé. Nena, no. Estuve toda la mañana hablando de eso. Kreen. No puede ser. Voy a llevarle algo. Es que no llevo nada que le guste encima. Da igual, cualquier cosa, lo que sea. Aunque no le guste demasiado. Pero menos es nada. ¿Le gustará el oro? Seguro que sí. Los chiles, los chiles le gustan a todo el mundo. Venga, un chile. Un chile, un chile, un chile, un chile, un chile. Es que no llevo nada en condiciones para dar. Uf, solo a una ya no se la vas a encontrar, eh. Una la encuentras yendo del bar a la casa. Creo que no le ha gustado. ¿No le ha gustado? Me ha dicho que significa mucho para querer regalar un oro. Sí. Regalo normal. O sea, no le ha disgustado pero tampoco le ha gustado. Bueno, algo es algo. Aun así tiene cuatro corazones conmigo. Pobrecito que solo se siente. Tenemos que hacer bien la misión de su enamoramiento. A mi lo que me gustaría es poder juntarlo con Emily. Estaría guay, ¿no se puede? No se puede. Es muy lista de pensar para que te lias tú con ella. ¿En serio? Es una de los candidatos al matrimonio. Oh, bien. Pero me gustaría juntarlo con Kline. Es decir, si tú no te quieres casar con ella, ¿por qué no la juntas con Kline? A dormir. Cuírate, Pop. Bien. No, y justo entrar en zona de bichos. Qué lástima. Venga, que antes te quedas, tío. Antes te quedan dos días. Bien. Ah, mira. Ya puedo hacer cristalarios. Mira, que bien. Pues hala, hace mucho jade para tener escalera 1. 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 No se puede estar molestos. Pues no cumple nadie. Vale. Sí, me he desmayado. Sopa de Arga. De Clint. Mira qué bonito. Es simpático. Una buena sopita de Arga. Puedes hacer que los monstruos aparezcan en la granja, pero ¿cuáles? Ah, en la otra granja, ¿no? La granja de los monstruos. Sí, 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 sí. Eso es... Es suculento, cuanto menos. Vale, pues me iré a la mina normal a seguir matando bichitos. A ver si consigo ya el anillo. Porque si no, no me tiene pinta de que eso vaya a salir. Ah, espera. No, llevo el odorante. Necesito el odorante. Para ser feliz. Es verdad, yo quería hoy hacer las... Eso. Caldereta. Lleva un atún blanco a Gus. Hay que pescar los atúnes blancos, ¿no? ¿En dónde se pescaban los atúnes blancos? En el mar. En el mar, vale. Mar o en el mar. Mi caña no estaba aquí. Ah, la dejé arriba. Vale, ¿qué más? Nota críptica. Lleva a nivel 100 de la clave en nada. Por favor, era Clint. Lleva un lingote de hierro a Clint, vale. Lingotito de hierro. Tocón gigante de nada. No te extraña. Lleva zarza de arce al bosque de secreto. Tenemos zarza de arce. Sí, tenemos arce por ahí. No, no me da. Petición de Marni. Lleva una cerraria cavernaria a la tienda de Marni. Vale. Eso no lo había hecho ya. Suena de haber hecho eso. Si te lo han pedido, ¿por qué no lo había hecho? Vamos. A ver, ¿dónde están las cerrarias cavernarias? Igual es. ¿Dónde están las cerrarias cavernarias? En el cofre de esto, por un motivo. ¿En este? No. Ah, ¿por qué? ¿De recolección? ¿Para son de recolección? Entiendo. Y los colsancillos del alcalde que... ¿Qué coño? Se los voy a entregar. Joder, qué putada el caballo ahí, tío. Ahí. ¿Qué pasó? Nada, que le dejo el caballo obstaculizando. Ah, perdón. Aquí. Los ceboos están abajo. Uf, qué puto. Mejor hay que hacer otro cofre para separar toda la madera que hay aquí. ¿Cápido? Nah. Todo cabe bien en el mismo cofre. Así se craftea todo mejor. Más fácilmente. Cierto el odorante. Se me olvide. ¿Es verdad? ¿Y la salsa de arse? La salsa de arse, ¿cómo se hace? Ah, espera. Esto quiere mojarme. Vamos a ir por aquí. A ver si Marne está. Que esa es otra. A pillar a esa mujer trabajando es un milagro. Mira el mapachito. Empático. Tombriento el pobre mapache. Que si Marne que sí que nos llevamos muy bien. Y todo lo que tú quieras. Tú querías raíz invernal, ¿verdad? Voy a revisarlo, pues no voy a ser que se la dé Ya no me sale La misión de llevarle a esta mujer eso Se ha borrado en mi lista Ah, ¿será que al entrar con esto ya se completa? Claro, es una cinemática Ah, coño Entiendo, entiendo Ah, me había perdido ahí, ok Vale, ahora Clint Le doy su lingotito Me voy quitando cuesta encima Ok, no A ver si hay alguna en el tablón Ah, no traje los calzones Has encontrado mi secreto en el túnel oscuro ¿Qué? ¿Qué? ¿El chique rey es verdad? Necesito una patada de conejo Una patada de conejo Necesito la de Penny Creo que darle a todo el mundo Ojo de bus Ah, vale ¿Hay alguna patada de conejo por ahí? Disponible Pues tú tenía una Creo que la voy a dejar un segundo No se ha movido esa No teníamos conejos Sí, pero no han caído patas todavía Pues no sé dónde la habrá dejado No tengo ni idea Así que no se la di a nadie Voy a mirar A ver si está en algún cofre Espero que sí Nada Nada No creo que esté aquí Pero por si acaso No lo veo Igual este me cae fue de arriba De verdad Esto es todo La mar La marzala Y aquí tampoco está Aquí tampoco O no está en el cofre Este de aquí Y Puede ver más Voy a llevarme los colsancillos Ya que estoy Ya he mirado a ver si mi conejo ¿Dónde anda igual? A ver No, todavía no sé No anda ni una patita No, aquí está más Pues no sé dónde coño Ahora estará No sé Será Bueno, un cofre de autoordenado No Aquí tampoco está Los animales tienen nombre No hay comida Regalos tan cómodos Hola Los hilos tan vacíos Ay, hombre mío Es que claro Comen que le da gusto Comen que da gusto Comen que da gusto Pues qué lástima Va Y cuando tengamos una patita La entrego Ay, no me traje la tolva Tengo que traje la tolva Ay, Willy ¿Qué haces pescando aquí? Ok Dale duro Alcalde Tenga Ay, maldita sea No llegaste a comprar Lo de desierto ¿Verdad que no? Ay, ¿el qué? Hosteles, por No No, pero Lo he imaginado No No Vamos a usar Sí El forgetito regrete Hostia, dato curioso Los peces Como todo animal vivo Duermen No tienen párpados Así que ¡Ah! Tienen párpados Así que Usan una especie De película protectora Que filtra la luz Al hacer esto Bajan A las profundidades Donde descansan Reposados en alguna parte Del mar Que consideran segura O despejada Pero nunca llegan A dormir Del todo Puesto que no alcanzan Esa fase de rango Por lo que siempre Están atentos A su entorno Al llegar Cualquier cosa Si les da un bocado Y adiós Van echando Siestesita Tampoco No creo que duerman Tampoco 8 horas al día Dormirán Un poco Nadarán Dormirán un poco ¿De quién iba a estar hablando? Los peces Peces en general Peces que Atún blanco Atún blanco Es verdad Atún blanco Voy a ir a pescar ¿Quieres que os pescú un par? Sí Sí, por favor Me he olvidado por completo El cebo De atún blanco Y ya si Pink puede hacernos Sarsa de Arce Estaría muy bien Sarsa de Arce Simplemente cogerla ¿Sueras cogerla? Claro O sea que es escarabe de Arce No hay que hacer nada Está ahí En el cofre del colección Sí Ah, vale Sí Ah, vale Dejado de Arce Sarsa de Arce Ok ¿Dónde está la máquina recicladora? ¿Por qué estaba aquí? ¿Dónde está? ¿Voy a ir a recicladora? No lo sé Yo no le he tocado Yo no fui Se había puesto aquí Una máquina recicladora ¿Yo? No fui No voy No voy a meterse en casa Que hace frío No voy a meterse No voy a meterse No voy a meterse en limos Leave me alone ¿No era aquí? ¿Dónde había que llevar la salsa de Arce? Pero igual es que es muy tarde Ah, ¿sabes? Es que no ha dicho ahora Ya Será pelotudo Madruga el oso Ese Qué osado Tengo que mirar Me la Ah, y aquí está la pata de gana. Lo voy a meter en el cofre rosa de... Me dará tiempo, pero me da tiempo. Lo voy a meter en el cofre rosa de gana. Después de descubrir la nota de la suerte, supongo. No hace falta. Se puede hacer en el momento en el que sacas la primera nota, de algún modo ya se te desbloquea lo de la pata de conejo. Ah, ok. Pues... Pero no tenemos más patas. Vale, vale. Cuando crezcan los conejitos, entonces. Es que es muy importante porque aumenta la suerte. Sí, es que la pata de conejo depende de la suerte que te cae. A dormir. Por si es muy importante. Muchas especies no pueden dejar nadar, pero se pueden reducir mucho su ritmo hasta que parece que se dejan deslizar por el agua. Ahora los tiburones no pueden parar, ¿no? Por ejemplo. Y algunas especies de peces suelen viajar en grandes bancos de peces, realizan microsueños, que generalmente suelen ser sincronizadas gracias a la mente colmena que desarrollan. Qué curioso. Creo que era un tipo de ballena que cuando se ponen todas a dormir se quedan como boca arriba. Como si se pusen bollas, una al lado de la otra. Y cuando una detecta algo avisa a las demás para que se despiertan, pero dejan el medio cerebro apagado. Ok. Ok, estoy muy feliz también. Regla de la salsa, grosellas. ¡Ay, te has puesto un vestidito! Sí. Los espíritus están muy felices hoy. Pues hoy es el último día. Last day. Ok. Hoy hay que prepararse para la primavera. ¿Hay que hacer algún concreto? Eh, no. Prepararse para la primavera. Hmm, ok. Yo recoger cositas, vender, comprar, todo lo que queramos comprar, o sea, cosas. De acuerdo. Hay un montón de geodes para abrir. Sí. ¿Quieres que las abra? No se jodan. Venga, voy a ver. El ratón blanco en el cofre. Ah, muchas gracias. El ratón blanco, perdón. A ver. Oye, hay día de suerte. Sí. ¿Me conseguiste iridio, por cierto? Para... Eh, lo que he podido. No hay, no veo nada. Pues no hay más. Ok. El ratón blanco para Gus. Ok, soy en el bar más tarde. Vale. ¿Dónde están las cositas para abrir? En el cofre amarillo. En el cofre amarillo. Todo esto, ¿no? En el cofre amarillo. El 90% de los materiales están en el cofre amarillo. Básicamente, no hay un cofre amarillo. Vale. Para la comunidad nuestra. Ok. ¿Y hay cofre allí disponible o me hago un cofre? ¿En dónde? ¿En dónde? Hay un cofre allí. ¿Hay un cofre allí? Vale. Sí. ¿Qué? Si no llego allí, el inventario se me robó. Yo espero intentar vaciarlo. Pero luego, bueno. Ya. Vale. No sé si tendrá... Tendrá mucho sitio. Fabi, por favor. El retraso... No lo traigas aquí, tío. A ver. Minas. Pueblo. Ya es la hora. Bueno, Gus será más tarde, ¿no? O sea. Vale. Vale. Los animales tienen hambre. ¿Crees que vaya a Marney y compre de género? Ojo, no esperamos un día. Bueno, entiendo que podamos aguantar un día, sí. Lo acariciado, para que no se cabren y ya está. Ah. Pues sin dinero en invierno también, sí. Sí. Sí, 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 sí. Ya ves. Buenos sonoros. ¿Qué es este? Desayuno inglés. Ha salido, soy un inglés, una piedra, ¿no? Ah, no, era de un regalo, era de un regalo. No he dicho nada. Vale. Silmo enano. Iribio, bien. Pues, ¿qué es eso? Neptunita. Parece correcto. Jaspe. La de los libros de Poseidón. La Neptunita. La de los libros de Poseidón. La de los libros de Poseidón. La de los libros de Poseidón. El mapache. El mapache. ¿Qué pasa? ¿Estás haciéndolo? Tiene novia. ¿En serio? Al final de enviar no se la hecha. Ahora quiere fruta, el puto. ¿Ya le quiere fruta? ¿En serio? Mermelada de albaricoque y higo chumbo se ha desecado. No entiendo. Vale, pues... Eso es fácil. No sé qué es. En higo chumbo hay en el cofre de recolección hay higo chumbo. No, pero desecado o algo así. El secado es meterlo en la máquina que está en el diseño de la seta. Donde estoy haciendo yo las uvas pasas. Que cosa. Sí, estoy. Curiosos, curiosos. A ver, a ver las pequeñitas. The little ones. Más cobre. Más cobre, venga. Dame iri. Dame iri. Fangolita. No. No. Padrón. Se puede entregarlo, pero no hay nada más. Fangolita. Vamos, vamos. Abre ahí, Clint. Abre ahí. Hace falta otro martillo. Tenemos que hacer una misión de Clint para conseguir traerle su martillo. O sea, dual hammer Clint. Todo, 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 todo. Abriendo geodas ahí. Llega la otra chica y se enamora de él por su potencia martillil. Y ya está, ya está. Esa es la historia. Para el que era Emily. Por eso Emily. Viene Emily y entra ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué brazos tiene! Mira cómo rompe esas geodas. Rompeme, Clint. ¿Qué dijiste? Joder. No estoy demasiado en el papel, lo siento. ¿Tú crees? Y mira Clint. ¡Está acá! Poderoso ahí. Madre mía. El bueno de Clint. Y ya está. El librito secreto. Que está mal escrito. Estación de diamantes y destilador. Misterios de los enanos. Pesaje de libro de yoga. Y de matrimonio para granjeros. Jajaja. Granjero busca esposa. Nada. Ya le he entregado eso. Bueno, al final he perdido todo el día con esta tontería. Y no he podido ir a matar. Que era lo que yo quería hacer. Matar. 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 Tonto de flecha. Anda. No te falta. Matar. Tonto. Vale. ¿Hay cofres de autoordenador aquí dentro o no? Todavía no están. Recuerda que estos ordenadores eran para craftear algo. Voy a ir al bala a entregarle el pez a boss. ¿Dónde vas con el caballo? Necesito un ejemplar de cuarzo de fuego para poner en marcha mi último invento. Maru. Huerzo de fuego. ¡Ay! Cinemática. ¡Ay! Nos reunimos para una ocasión especial. ¿Qué están haciendo? Ahora están de visita al querido amigo. ¿Qué es eso que está en el mundialmente famosa tortilla? Ah, sí, sí. Me acuerdo de la tortilla. A ver cómo comen. Willy, ¿qué opinas? Las otras son algo más correosas que el año pasado. Se me va el tiempo, Gus. Lo siento mucho. Está muy simpática la cinemática. Vale, y tu pescadito lo tengo aquí. Se lo he traído, sí. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Voy a aprovechar a saludar a la gente. Hola, borracha. ¿Qué tal? Está también su hija. Hola, coño. La verdad, eh. Vale. Ay, me faltó la mujer esa de adentro. No la he visto. Hola. Oh, yo me olvidé de pescar atún blanco. No te lo puso play en el cofre. No leí, atún blanco. Claro. Pero no sé qué será. Claro. ¿Qué? Está claro. Es para el gato. Se los puedo tragar mañana sin prisa. ¡Notras caballos! No sé dónde está. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Cuántos caballos? Me he puesto a descuadrar y desapareció. No, yo no tengo mi gorra rosa. ¿Desapareció? No he sido yo esta vez. Noto vuestra mirada acusadora. Y va a tragar. No te van a tragar. No te van a tragar una cosa. Pero mi caballo tiene la... Cable ar... Tiene la de esa rosa, así que yo no he sido. Tiene la de esa rosa. La de esa jocosa. La cosa rosa. La cosa rosa. La cosa rosa. La cosa jocosa. La cosa rosa. Me encanta cómo dice eso. Ah, en la salsa de arce Ah, pero ya no es hora Mónedas Siempre se me olvida Ah, es verdad, quería ver el mapache Pero no sé si me dará tiempo Bajo y subo rápido Como un rayo Vamos rayo, corre Míralos, que bonicos ¿Has conseguido las semillas? Ay, nos vende semillas Semillas de zanahoria, calabaza, brócoli, melón Y ahora quiere fruta ¿Qué quiere? Higo chumbo y mermelada al baricoque Anda, no pides tú nada ¿Nos pides semillitas? No, no he conseguido las semillas No, perdón, el iridio Ah, no, tampoco Es que necesito Nada de iridio Lo que hay es lo que hay Lo que hay metido es lo que hay Bueno, pues es lo que hay Por eso digo que igual lo han metido en otro cofre No, 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 ¿cómo lo voy a meter en otro cofre? No hay otro Que yo sepa en mi cofre Pues no hay, nena, no hay O sea, lo que he conseguido está en ese cofre Sin más Cuando lo consiga, pues lo voy metiendo Pero es que no Si quieres voy Quería ir a la mina Pero es que no fui porque me puse a abrir cosas en Clint Dios El queso, ¿eh? Como va a dar dinerito Vino de carambola Vino de fruta cristal Vino de melón Madre mía Santísima Una vez a la semana Los vinos comen Día uno de primavera Mira, mira Atentos, atentos Atentos al momento Bueno, hay que salir de casa A ver, espera Pitonisa Ligeramente alterados ¿Vale? Hoy no cumple nadie Perfecto Y salimos de casa Vamos a llevarnos la recadera ¡Dios! ¡Ha vuelto el color! Es que Hola, soy Kent Volví al pueblo ayer por la noche Estaba extranjero Mi mujer Sí, sí Este es el tío que viene Se lo va a presentarse Dios Qué pasada verlo todo de nuevo con color Es como si Nosotros se han devuelto las texturas Sí, han devuelto la vista ¡Uff! ¡Ay! Mira cómo ha crecido la hierba ¡Ahora! ¡Ahora! Ha crecido un montón la hierba y todo ¡Qué guay! Ok ¡Ay! Vamos a limpiar ¿Quieres que te haga algo? Es que si no hay aspersor Estoy pensando hasta en espérame El lunes que viene para plantar ¡Hostia! Ok ¿Has mejorado la azada? Tampoco puede hacer ¡Ay Dios! ¿Cómo está esto? Voy a ir mejorando la azada Así hay iridio O sea Y es que está en el cofre Que no es Pero ¿Por qué tú no vienes aquí Y lo usas desde aquí? Es lo que te estoy diciendo Yo autoordeno Si hay iridio No hay cofre No es culpa mía Pero ¿Cómo voy a fundir yo el iridio Desde la máquina? Ah vale Eso es otra cosa Pero es que Es lo que te estoy diciendo Yo Yo autoordeno las cosas Yo no meto el iridio Ya había iridio dentro Entonces ¿Has cogido todo el carbón? Si Madreta sea Quería quemar esto Para ir a Mejorar este En Clint Pero No esto es más importante Porque necesito A las aspersores Bueno Pues nada No hay nada De lingotes de cobre No entiendo ¿Por qué nunca hay lingotes de cobre? No sé qué hacéis Con el cobre siempre Pero se Vuela de una manera Siempre que quiero mejorar algo Nada Nunca hay cobre Y cuando lo quiero eso Ya está Está ocupado ¿O no? Me voy a ir a la mina Ay ¿Qué? ¿Autoordenador? ¿En serio? Joder Autoordenador Puñetero Odorante Dios Otra vez Vuelta para atrás A saber dónde está El odorante A saber dónde está El odorante Aquí La sacadora Es importante Para no tener que salir Tres horas Sacándolo todo Demasiada Comer Tendría que comprar un par de cuartos de hierba En las zonas En las zonas donde había árboles plantados No ha crecido absolutamente nada Ni alrededor Pero Nada Hostia Cuando acabas con el heredio Por favor Pon el cobre Lo que más Vale Que noto esto No hay coño Ven que se ayudo No Tiene todo milimetrado Calculado Bueno Puede regar Si quiere Aquí tiene una regadera de cobre El alfo Yo Ah va a estar en el cofre Voy Que también habrá que mejorarla Tenemos unos puertos mayolandes Sabes que Yo solamente tengo mejorado El pico Y el hacha que tengo Creo que es la tuya Con esto lo digo todo Yo tengo la tuya La mejor regadera de todas Es la tuya La de cobre O sea no hay No la tenemos De no Es que el problema está Toda la herramienta es súper mal El problema está principalmente Es que si yo pongo Mi herramienta a mejorar Ya no la tenemos Entonces la idea es que Se mejore una a cobre Y el resto se mejoren a cobre Luego una a oro Y el resto se vaya mejorando a oro Para poder tener siempre Una disponible Entonces pues vamos a intentar Organizarnos Y vamos a ir mejorándolo Todo ya de golpe O sea Que todos llevemos Una herramienta a reparar Todos los días Y ir sacándolo No todos los días Cada dos días Por ejemplo Lo siguiente que se puede hacer De hierro Yo es que tengo eso El pico Yo solamente tengo mejorado El pico a oro Y el hacha a hierro En fin Esas son todas las herramientas Que pudieron más Vale pues cuando puedas Mejorarlo más La regadera pues no quiero Llevarla porque Quiero que llevéis vosotros una Bueno puedo llevarla yo A alguna de vuestras regaderas También O sea Lo que tengo que hacer Es devolverte tu hacha Que me da la misma Da igual Es un hacha Es irrelevante A quien sea Porque no estoy talando Entonces para que Da igual Yo tampoco estoy talando Pero es que Yo no talo nada Yo tampoco El que está talando ahora soy yo Yo no estoy talando nada Tampoco Yo estoy precisamente Dejando los árboles Para que Belay pueda talarlos No estoy talando No estoy talando Ya busco primigenio Claro Claro Busco primigenio Solo debemos Dejó Dejó la hecha de oro En el cofre de alfa Blay Por si la quieras Coger tu cara Que te está talando No, mi hecha de oro Ya la tiene de oro Claro Voy a ir con Clint A mejorar algo Tu hacha Voy a mejorarla No pensé En pedir la hecha de alfa En ningún momento No sé por qué O preferís que mejore una No Ahí cobre ya No Yo lo que quiero Es aspersores Es lo que más Me buscan Sí, sí Pero para asechar Los aspersores Vale Pues voy a coger Un poco de hierro Y voy a mejorar otra cosa Mientras tanto El Abuelo El abuelo Antes entrando En la casa Y pidiendo El agua De grifo Tampoco yo Vale Vale Eh Una regadera Dadme una regadera Cutre Ah no Porque sería De cobre Pero tenemos una de cobre O tenemos más Es que ahora mismo No tenemos Muchos recursos Me acabo de regar Lo que me dice Piggy Se puede llevar La regadera A mejorar Dios mío No me das tiempo A comprar las semillas Nada Me va a hacer raspiar Pues no No he podido ir a piel Así que A ver Reiniciamos el día Pues dejo de regarlo No he regado Para nada Es el resumen Bueno pues reiniciamos el día No pasa nada A ver Vamos a organizarnos Pero no Porque va a ser lo mismo Va a tener que regar Otra vez Pero a ver Y por qué no hace alguien Lo que tú estás haciendo aquí Tú vas a comprar las cosas Claro Sabéis hacer esto Simplemente Es achar todo esto Pues ya está Sí Yo tengo 5 años Vale Vale pues sí Voy a comprar Porque Azada de cobre No tenemos No Es que Yo te dije El día de hoy Me vas a necesitar ¿Necesitas ayuda? No Pues dije Bueno el pi no necesita ayuda Lo tiene todo controlado No es que no teníamos iridio Entonces como no teníamos iridio No podía hacer nada Entonces dije No necesito ayuda Si no puedo hacer nada Pero sí que el iridio Me he puesto a fundirlo Día de mármota ¿He oído Monster Hunter? El Blade llamó al bosque secreto A un sitio de Monster Hunter No es que viene genial Porque estoy mal de la cabeza Fallo al conectar ¿Por qué? A ver sonar Estable y dentro No sé No sé No sé No sé Por qué me voy a fallar Venga Pues a sacchar todo esto ¿No? Abo rápido los animales Con el AKP Ah ya había limpiado todo esto Qué pena Da igual Son 10 Vale Creo que el camino este También hay que saccharlo Este de aquí abajo Este de aquí Que tal No sé Pero el otro de la derecha Si lo deja Aquí está Divertido Soy pequeño Voy a ponerle un liridio Está en el cofre Que no Esto está Muy rico Ahora ¿Quieres que ponga el liridio a quemar? Ah ya el tipo de liridio a quemar? Ah ya el tipo de liridio Ah ya el tipo de liridio De hecho solamente voy a sembrar lo de ahí Porque no tengo las semillas Porque no puedo conseguir La Ah no Vestoten al desierto El sábado ¿Te acuerdas? ¿Te necesitas? Y no Cuánto ¿Qué voy a hacer? Tengo un poco de acelerador A ver si hay un perú Todo lo que ocurre ¿Alguien puede conseguirme fragmento de hueso? O sea ¿Cómo? ¿Dónde ir a la mina ahora? ¿Vamos a cambiar este liridio? ¿Lo tiene que ser así? No Igual lo vende Pierre Olvídalo No 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 Puede ser que Pierre me lo venda Pero de todo eso hay que Voy a ir a comprar Comprar 24 de cada semilla Para empezar Comprar El día 1 de primaria siempre es mucho Porque encima Perdí todo el sábado del año anterior Puedes aprovecharla Para ponerse las herramientas A tope ¿Se puede modificar la primavera a eso? ¿Habría que ir a la mina y conseguir el cobre? Sí Cobre, eh Pero Bueno, no mucho Pero Sí Iré yo a la mina y conseguir el cobre ¿Qué? Vale ¿Algo más? ¿Los huertos de abajo también? Eh, no Eso no hace falta Vale ¿Estás en Pierre Alfa? ¿Cómo? Estoy aquí ¿Qué pasa? Nada Que voy a ir al dinero bajar Y voy a estar en la tienda comprando Está bien Ah, vale ¿Quieres que vaya al desierto Y pille un teleport? No Ya no hace falta Vale Sí ¿Me puedes comprar un par de parches de hierro? Ahora en la otra En la otra chica No, en Pierre ¿Cuántos quieres? Un par o cuatro Hasta que vaya creciendo Bueno Sí Parece ser Si hay árboles plantados No crece nada de hierba Para el lado Ok Eh, estás quemando oro Ya no hay No hay iridio Sí, estoy quemando oro Para los persores Y me falta poner más iridio También Pongo más iridio ¿Qué te manda? Pon un lingote más iridio Y ponme Oro Y oro También A ver Esto ya estaría Mira el catarbo Para las paredes Creo que ya estaría Ok Es muy bonito Es muy bonito Vale Me ha dicho que El mapache también Vende cosas Vende cosas Y necesita cosas También Sí Voy a mirarlo Si quieres Me puedes comprar ¿Dónde? Cuarenta y ocho Ruy Barbo En el desierto O sea Te has dicho Que iría al desierto No Pero voy Pues compréme Cuarenta y ocho De cada O sea Cuarenta y ocho Ruy Ahora te lo digo Cuando esté allí Porque si no todo Sí, por favor Si Pino está en la granja Y su caballo está aquí Significa que Ay, perdón Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Qué hermoso Estoy llevando vueltas Ah, la semilla de tanoros Compran con esto Vale ¿Qué quieres que compre? Cuarenta y ocho Ruy Barbo Ah, eso es en la otra tía Mierda Voy Toma, play, play Toma Voy Repar Che Pink Ay ¿Qué? ¿Por qué? He dicho cuatro No cuarenta Ah, me he ido Suficiente Madre mía Cuarenta y ocho ¿Qué más? Esto ¿Ya está? Bueno Vuelvo a casa ya, ¿no? ¿No quieres nada más? No Bueno Ay, me he ido a dañar en casa Que vais a ver el desierto, ¿sí? Está muy chulo Oh, qué bonito es el color ahora Dios mío Me gusta la nieve Pero es que al ver el color volver es como ¡Wow! Se ve espectacular Todo Sí Este juego es un almocura precioso Se lo pisará ¿Te lo tiro? Sí Por la playa Vale, he puesto un poco más de oro a quemar Se ha caído el hiribio Se lo meto aquí Gracias Es que ahora hago los espersores Vale Es verdad, las espersores hacen un huequito porque no sé a dónde van Hay que arreglar eso también ¿No ves huequito? Ah, ¿esos son? Claro Ah, vale, vale Ok Se que mueren los de antes Se que habían cambiado No, porque ahora voy a poner el diridio Vale, acá, claro, son más grandes Por eso precisamente no quería Porque digo, ya pongo el diridio y ya me siren para tu laño Ok Vale Tenemos una misión nueva O 100 unidades de hueso O 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 ¿Te hace falta más oro? No lo sé, a ver, a ver Eh, ¿qué misión queréis? ¿Cuál ha dicho que no me quiero? Una de conseguir huesos Otra de pescar a saco La del hueso Huesos, sí, me meto en la mina y los voy sacando Pues me faltaría el iridio ¿El iridio? ¿Cómo vamos a ser iridio? Eh, no lo pusiste, ¿qué me acuerdo te dije? O sea, sí, pero me dijiste que necesitaba más oro Me pusiste que pusiera un par de iridio solo Sí, pero no lo has puesto Porque O sea, no está Puse los Puse el de iridio, sí Pero Luego me puse que más más oro Ahora voy Pues que todavía no está iridio A ver, hasta mañana Hasta mañana no hay prisa, ¿no? ¿Cómo? O sea, que Que no necesitas los Las irrigadores hasta mañana Los necesito hoy, claro Si no me necesito Claro, claro Hay que ponerlos hoy Y si no hay que regar, vale Pero que no Sí Que estoy en ellos, coño Que digo que El iridio Sí ¿Qué es lo que te dije? Me dijiste Uno de iridio Y pone el resto de oro Y es lo que dices Sí ¿Y dónde está el lenguaje de iridio? Pues estar ahí Dentro del cofre No, no está Pues no sé Lo habrás crafteado o algo Yo no lo llevo encima Pues necesito más Pues más iridio Vale, necesitas más ¿Ok? Eso lo digo O sea, solo hay 10 De iridio 10 menos de iridio Aquí se estaba haciendo una Ya está lista Esa, esa la tienes Ah, vale Pues ahí la tienes No estaba hecha todavía Claro, eso no lo llevo Estaba hecha ¿Y qué está? Ok Voy a quemar un poco más de oro Voy a quemar un poco de cobre Si no te importa ¿O necesitas oro? No No Yo ya tengo los dispersores Vale, ok Yo ya Yo solo necesitaba Voy a cundir el cobre Para que podamos mejorar Las herramientas ya Y quitarnos la miedo Que llevamos encima Un lingote de iridio Nada más Era lo que yo necesitaba Ya lo había puesto Vale, vale Que no soy Vale El terapido se hace el cobre Si me gusta Vale Pues tengo para mejorar La hoja azada Una vez Voy a coger ya 5 de hierro Para que me moleste En el inventario Y digo ¿Qué coño es esto? 5 de hierro Ah, son para mejor Vale Vale Ok Bien Voy a ordenar estos cofres No es para animales, ha llegado la primavera, pero no es para ello. Eso no es doce, ¿eh? Vale. Ok, pues ¿ha ido bien entonces? ¿Lo has completado todo? ¡Ha ido perfecto! Vale, pues ya está. Es que era eso, yo inicialmente no iba a hacer nada, entonces te he dicho, no, no necesito ayuda. Pero claro, sí he hecho cosas. Sí, pero cuando te pusiste a hacer cosas, te pregunto, ¿le necesitas ayuda? Eh, sí, primero dije que no, pero bueno, el problema no ha sido que no me diera tiempo, ha sido que sí, me he olvidado de pie. Ya, ya. Entonces, claro. El chaos. ¡A dormir! Que hay mucha pasta, mucha, mucha pasta. Ay Dios, curre, 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 curre. Mucha, mucha pasta. ¿Pero todo por uno de los tantos páscaros? 122.000, o sea, perderemos un buen enanito. Un muchillón. Está el caballo de Blaine, no puedo poner planta páscara. No puede ser. Si mi caballo está abajo. El caballo de la fedora de higiene. Ah, pues igual será el mío, no sé. El mío está enfrente de mi casa. ¿Qué será el caballo? Pues será el mío. ¿Estás dormido ya? Te vas a desmayar, eh. Voy a dormir. Listo. Ah, ha ido justito, pero ha ido bien. Pues poco caótico ha sido para ser el primer día de primavera, la verdad. Porque suele ser bastante puñetero. Tiene como carrera al tesoro. Eso sí. Pues... Muy bien. Chicos... Si hacemos... Tengo una sugerencia. Si hacemos dieciséis mites de dinero de aquí a mañana... Podríamos mejorarnos las casas, los tres. Y a Robin y pedirle la tercera mejora. Porque son... Yo lo que se os pide es que empecéis a mejorar vuestras cositas. Ah, sí. Que las tenéis en la mierda, por favor. Sí... ¿Hay cobre? Mmm... No hay mucho cobre, no. Hay que ir a la mina y mejorar eso. Voy a irme a la mina a picar. ¿Mi hacha dónde está? Mi hacha de hierro. Tu hacha es la de oro. No. O sea, tú tenías... Había un hacha de hierro aquí. ¿Dónde está? El hacha de hierro la cogí yo porque la necesitaba. Pero el hacha tuya es la de oro. Sí, pero... A ver, escúchame. En tu cofre hay un hacha. ¿Dónde está? La he cogido yo, la llevo yo. Pero estoy diciendo. Ah, ¿me la puedes dejar? Por favor. ¿Para qué la quieres? Pero no tienes nada de oro. Va a llevar la mejora. Suéltamela en mi cofre. ¿Por qué me ha dicho que me lleva mejor? Ah, joder. Tiene que ser justamente el hacha que llevo yo en la mano. Venga. No lo es así. Dios mío, si lo han cambiado de estación. No, 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 no. Eh, sí. ¿Qué pasa? No, hay cosas. Cosas que pasan. En las salvajes minas. Esto fueron... Uy, una calabarita. La calabarita. Me cuento carboncitos, señor. Tengo que vaciar mi inventario. Es verdad. Estos ya se pueden matar. Vamos a los otros. Forgaría. Ahí, ahí. Buen cobre, con. Necesito cobre. Cobre. Ya va a estar el cliente abierto, voy a llevarle eso, oye, lo he dicho, he dicho claramente. Vale, las trufas tengo que ir recogiéndolas. ¿El qué? Las trufas, que no las recoge. No sé dónde está mi caballo. Aero, ¿no? No hace falta mi ayuda, ¿no? ¿Por allí? No. 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 Ah, sí. Necesitaba... ¿El caballo dónde está? Ahí me cae yo a Rosario. No, está aquí mi caballo. Es que no sé qué ha pasado con mi caballo por algún sitio. Está la de atrás de una casa, o está la de atrás de algo, siempre lo dejo por allí. No está en los cuatro. Está abajo, pinda, acabo de ver. ¿Dónde? ¿Dónde está? Pero está mía, anda. Está ahí. Está aquí. Y yo hacia él, subí, subí, o sea, mía. Es que... madre mía. Pa' matarla. Ah. Ah, va, va. How can I get to my mom? ¿Qué hay? Tenía, tenía... Tenía, tenía. Tenía, tenía, tenía... Tenía, tenía. Se murió Y tú también te molesta ¿Sabíais que los slimes con antenitas son los machos? Si 32 por 8 ¿Puedo estar aquí encima? Si 32 por 8 gente ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Pues... voy a mejorar mi azada por ejemplo Yes Do it Estoy mejor androide de mi azada Debería no habrá que regar De cobre, de por dios Ni resumbrar así A por cobre Podemos estar unos días sin azada supongo A rogar el cobre Pobre Estoy yo sacando cobre Tengo 17 Menas ¿Te llevo para que lo fundas? Hmm... Haría de igual llevar a no dar tiempo Hmm... cierto Voy a sacar todo lo que pueda entonces Cierto es, muy cierto es Negrato se fue Ni me enteré Fue tan rápido, tan raudo Es que el diablo de primavera requiere de toda nuestra concentración Se fue El diablo de primavera es terrible Hmm... Encima es multiplayer que se te va el tiempo Cosa mala Es que no se puede pausar Hmm... Es que como lo haces? Sobre todo con el tema de las cinemáticas Por ejemplo Claro Como tengas prisa Y te salta una cinemática o te la saltas O se te va el día entero Vamos a dar un multijugador No tiene sentido Debería pausarse a todos el juego Para que todos jueguen la cinemática tranquilamente No 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 Teníamos algún mod que usamos El único mod que creo que hemos usado en este juego Que era para eso Para cuando alguien estaba en la cinemática Si otra persona abría un cofre se pausaba el juego Entonces se avisaba cinemática Y el resto de la gente abría el cofre O Si algunos estaban en la cinemática Y los otros también llevan la misma cinemática El juego se pausaba Por suerte O otras cinemáticas diferentes El único moda Si que le vi utilidad Hay lingotes de oro en casa Si ¿Donde están las colminas que puse? Es que las pusiste donde mi animal Y las quité Si ¿Qué vas a tener? No querías ni poner vallas ni nada Si pero les voy a poner césped Entonces me he tuerogón para ir a coger los animales Pero las puse en el cofre rosa Las puedes coger La coza rosa No entiendo Las puse en el cofre rosa El cofre rosa Si The pink chest Y La cofre rosa Estas semillas Seguense Eso Que aquí en los animales pero que se las voy a poner no no así estoy bien porque no te gusta Un animalito. Nada, me estaba haciendo broma de que falleces ahí. ¡Ay, mis animales! ¿Por qué los pusiste aquí? ¡No, yo los puse aquí! ¡Ah! Un War... Un War Never Changer. Esa viene la película. Que estaba de broma. Era una jocosa broma. Que no, que no, que no, que no, bichos. Quiero ser un arma libre sin responsabilidades. Ay, ya no tiene los otros para eso. ¿Qué? ¿Por qué tengo un gorro rosa? Entiendo que me ha caído. Espera, este ha caído, ¿sí? Ah. Voy a limpiar esto. Céntrico. Vale, voy a... Ir a la parada. Voy a ir a fundir cositas. Ay, ¿cómo ponémoslo? Por eso no... ¿Cuánto? No me ha quedado, estoy ganando. No me ha quedado. No me ha quedado. ¿Bley? Dime. ¿Taco? Iba a irme a... A plantar... Árboles, pero no. Dime. Por si me ayudaba a regar la planta de chiribio. ¿Cómo estás haciendo? ¿Apresores normales o de heridio? Son normales, son de esto. Lo que quiero es que me ayudas a regar. ¿Qué es lo que quiero a regar? Tenemos que ir y verones porque es que hay no sentido. ¿No tienes que ir si ocurrir? Esto está mal, ¿sí? Esto es malo. Esto es malo. El selector de la mierda está patalecha. ¿Cómo te mueves y le de por no seleccionar la zona que quieres tú? Usa el mando. Me niego. El mando es perfecto. Perdón. Que no puede seleccionar, ¿verdad? Que estoy todo rato fiendole semillable. ¿No pones fertilizante ni nada? No doy falta. No sé. No tengo ni idea si esta granja no ha tocado la agricultura casi para nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te hago que esto? Nada importante. ¿Qué pone? Nada importante. No sé que me ha tocado mucho la granja. En esta planta. Ah. ¿Buenos? ¿En verdad sirve? Me está ayudando un montón. Me está ayudando. Me está ayudando bien. A ver. ¿Quieres planta? Puedes cargarte tú de algunas cosas. Ya va a ser hora de dormir. Dormir. Nanananana. Hay un poquito de cobre. ¿Cuántas? O sea, los dos tenéis la azada cutre, ¿no? Vale. No dos tenéis la azada cutre. Vale. Hay oro para una. O sea, hay cobre para una. Y voy a ir a sacar un cobre para un poco más. Que solo falta un pelín más para tener las dos. Vale. Ay, no me da tiempo llevar a la cama. ¿Tú tienes la azada cutre o la azada cutre? Yo la mía está siendo mejorada ahora mismo. Vale. Pues cuando recuperamos la tuya ponemos, por ejemplo, que ponga Blay la suya y yo pongo la mía la última. Como yo soy la que estoy usando. Vale. Lo vamos rotando. Ok. Bueno, así siempre hay un par de azadas. Hola. Buenos días. ¿A quién le has hablado? ¿Has despertado tu solica? A vosotros, pero si no estamos bien. Ah. Reposición, tarta de calabaza. Y hoy no cumple nadie. Así que empezamos bien la... la faena diaria. Tarta de calabaza. Quiero que resta la torva lo mejoreis. Todo. La torva no se encuentra. Si se puede controlar. ¿La tolva? ¿Cómo anda ese? O sea, la batea de cobre, se puede mejorar también, así que mejorarla por favor. Voy a ir a sacar más minerales. Espérate que me he dejado otra vez. Mira cómo crecen nuestros cultiviños. Si ese que está ahí, ese productor de cebo lo he hecho yo, alguien debería hacer, los dos deberíais hacer lo del cebo para que tengamos tres y ya cumplís también con lo del crafteo. Hay que craftear todos los objetos del juego. Ay Dios. Así que todos debemos hacer por lo menos una vez una cosa, cada cosa. Así que si podéis craftear lo del cebo estaría bien para tener tres y se vaya generando. Incidir va teniendo bastante cebito. Y luego el cebo, pues, acabamos usando el cebo específico pero lo queremos pescar en general. O no tenemos el pez, pues hay que usarlo. ¿De ahí me va a ayudar el agua hoy también? Sí, pero que estoy ahí temiendo los animales. Pues a ver. Que sí, que se han hacedo esto, que se han hacedo otro. Así que llevad alguna cosita voy a mejorar. Lo que sea, que no sea lazada, cualquier cosa. ¿Qué es eso sedente? Pues la regadera, que la tengo en el... La regadera, perfecto. La tierra mía la tengo, en el cofre, muerta de casco. Bien. Y... Hueso creía yo, no sé dónde está. Y pin que lleve en lo que sea la batea, cualquier cosa. Aquí está. Vale. Hay cobre para que eso se vea, ¿no? Eh... La batalla es de cobre, así que se agregaría a hierro. Ok. Vale, voy a llevar mi... mi regadera y... y vuelvo a... A regar... a regar a mí. Con la cart, tardáis una. O llévate el hacha, también. Te puedes mojar al hacha. A hierro. O sea, a oro. Picapón. Ah, sí, es verdad. Así que lleva alguna cosita, lo que sea. Pero que hoy empiece el cliente a trabajar. Vamos a mejorarlo todo ya, porque si no... Voy a mejorar la casa, también. Yo que voy a hacer cosas. Es verdad que quieres mojar en la casa. Sí. Si quieres, vamos a eso. Yo estoy cerca. Vale. Eh... ¿hace falta materiales o solo dinero? No, solo dinero. Vale. Ah, que me apetece. No, porque sea urgente. Digo... No, está bien. Estás teniendo la grande, porque eso evoluciona. Luego nos llaman por teléfono, tal, pasan cositas. Vale. Voy a darle a mejorar la casa. Avísame cuando vayas. Ya estoy en ropa. Ah, coño. Me han dicho que estaba cerca. A ver, es relativamente cerca, sí. Estoy en la mina. Mejorando la cabaña. 65.000. Ah, pues no podemos. Ah, ok. Pues dale a la tuya solo. Dale a la tuya. No puedo. Tengo que darle madera noble. Ah, el coño. Ok. O sea, hay que ayudar a darle algo. Eso sí es un problema. Voy a ir a screen. Nada, es mucho más caro de lo que yo pensaba. Habrá que esperar. Hostia, necesitamos un montón de madera noble. Yep. Ok. Ah, es más complejo. Cónico, el animalito noble. Muy bonito. Ahí rellenaste los hilos. Ya lleva por lo menos algo al cliente. No se te olvide. Sí, voy. Voy a mejorar el hilo. Vale. Yo os voy a dar por culo hasta que mejoremos todo, ¿vale? Vale. Sí, porque nos hemos olvidado. Exacto. Tú tienes que ser plenamente existente conmigo. Ah, sí. Eso estoy. Y has ido a donde Robin. Venga, se lo va a olvidar. Ya va a hacer otra cosa. Ven a... A Clint. Sí, sí, sí. O sea, tú tienes que ser pesado. Porque a mí si no... Venga, a mí esto. Este cofre. Rebosa. Para minería tú ya tienes al máximo, imagino, ¿no? Eh... Creo que no. Eh... No. Minería y combate. Estoy en ello. Vale. No, estoy aquí pensando que lo tenía al máximo y que estuviese esto haciendo... Claro, claro. Por eso lo estoy haciendo. Si no, os dejaría a vosotros. Sí, sí. No tengo nada. Igual que talar. Yo dejé talar para que pudierais tener vosotros arbolitos. Ajá. Yo lo único que tengo al máximo es agricultura. Es lo mismo que tenemos todos. Pues... Puedes hacer lo que quieras. Me preocupé de que luego lo subís vosotros. Muy bien, muy bien. Y es que... Realmente mi misión es abrir esa puerta. Yo quiero saber que hay ahí dentro. Sí. Pero lo haremos todas las veces. Hasta que no lo tengamos todas, vamos a abrirla. También es cierto. Pero... No lo habría en la vida, pobrecito. Igual lo que hay es una tontería, que es entrar, cogerlo y salir. Y no hace falta que entremos todos, pero... Sí, entiendo. Bien, sí. Entiendo lo que dices. Pues entonces, espirá. Entiendo que el plato... Eso es el plato fuerte de esta... De esta expansión. No lo era. No sé que lo dejó él, ¿no? Que era... A ver cómo van los cerretos. Ah, ni idea. No son las más trufas. Pues entonces, de ese video, señor. Un pequeño hechisis. A talar un poquito todos los días. Estoy en negro. Esto es lo que estoy haciendo. Me tiene embarazo. Hostia. Sí. Cuidado. Yo cuando llega el momento de... Sí... Es que estoy haciendo bien mi trabajo. Leí. Te acuerdas que te pedí que me ayudara a regar. Y tú viste, hay unos campos y los regaste. Imposible que esos campos hayan que rescatarle a unos campos. Y hayan que... Re... 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 , Estas ganando bizca, eh. Re... Es bizco. Llevaste tú la regatra, no, right? Vale, luego la siguiente hay que llevarla a hierro, la mía, para ya tenerla de hierro y regar más fuerte, porque uff, pereja está regando. Ya está, ya no hay que regar más. Sí, pero luego viene otro evento y pasan cosas y hay que volver a regar, o alguna movida. Siempre hay que regar, no sé por qué, pero de alguna forma u otra siempre hay que acabar regando. O hay que ir de repente, se desbloquea la isla y hay que regar todo aquello, y es como uff. ¿Entiendes? Entonces hay que regar, de una forma u otra siempre en este juego, aunque ponga aquí el que se desbloquea la isla y hay que regar. Lo que hay, esto sí. Voy a aprovechar para ir al bosque noble, como wea se llama. Es verdad, el lardz este no se lo llevó. ¿Cuántas veces que iba al bosque este puede haberlo hecho? Sí. Pues no pega mal la guadaña esta de oro. No, están 10, 12. Están aceptados. Están muertos ya, pobrecito. Vale, ya hay cobre para parar un tren, voy a ir a poner un poco más de hierro, porque seguramente se está acabando. Eso habrá que comprobarlo. Bueno, no sé. A ver, en teoría se van acabando las cosas que hay que mejorar las de cobre. Así que entiendo que a pesar de la me falta menos. Dios mío, después te salen notas por todos lados. Oh dios mío, pero no cierro. Ok. Un secreto. Un secreto secretísimo. ¿Secreto secreto en el bosque secreto? No. No. En la cascada. No. 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 No no. No. Tengo que hacerlo de limpio en la cero. Por cierto no hay que hacer algo de huesos. Si, hay que ir a matar Kareto. Ostias. Vamos a sacar un huesito. Que raro curario que se había dejado comida por aquí, de corriente. Hay fornete, tu reglete. Tengo que hacer un huesito. ¿En qué piezas estaban los esqueletos? ¿Me puedes recordar? A lo menos puede pasar. De 70 al 80. No. No, para esto es lo que venía bien la espada de Blade. Ah, no. Se mueren. Ok. No son esos esqueletos. No son ese tipo de esqueletos. Creo que te han liado con la Moon. A ver si. Hay como unos esqueletos que creo que robieron. La Moon. Hay que comer solo. Ahora mismo. Mirad. De never. Si. De, no se puede hacer una maquina de fois. De nada. No. No. No se puede hacerle. No es fácil, macho. No. No. No es fácil. No quiero morir, que es hora de dormir. No quiero morir, es hora de dormir. No quiero morir, que es hora de dormir, que es hora de dormir, que es hora de dormir. Necesito ya el segundo corral. ¿Por qué no lo hace? Porque a veces que lo he dicho, hemos dicho que necesitamos el dinero. Pues no, ahora puede hacerlo si quiere. Hoy cumple Kent. Cum. No Superman, el otro. Pues le gustan cosas que no tenemos. Perfecto. Diamante. Le gusta el risotto de leche, no sé qué, la villana. Y también le gustan las patas de conejo y las prismáticas. Ah, el té ese que sirve como regalo. Esto también le gustará al té. ¿No ves la comida? No, no veo comida para él. Ahora podemos dar una pieza de fruta y optar una manzana o algo así. Aquí también se pueden plantar árboles. ¿Entonces? ¿Se puede utilizar todas las zonas verdes de la granja para plantar árboles? Sí. Porque para otra cosa, aparte de... Para construir, puedes poner cabañita de cristalario, una granja de agua, todas esas cosas. Sí, desde el momento, hasta que lo pongamos. Sí, para parar. ¿Qué le regalamos entonces a éste? Pues Peter Invernadero coge una fruta de un árbol. Vale. Una manzana o algo así. Me gusta. Y una manzanita, aquí. Esta manzanita será poder. La elegida. ¡Como llueve! ¡Como llueve! Alas que eso esté . Ah, claro. Tiene que ir al autobús y se está mojando. Esta señora tiene un chocasquerito, un paraguas o algo. Por algún motivo se puede plantar hierba dentro de las cabañas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué demonios? ¿Se podrá plantar hierba dentro de los estores del correo? ¿Qué demonios? ¿Pero la planta hierba? Es que no sé, a mi no cae dentro de las... Me he puesto dos veces por accidente. ¿Será un bug? No lo sé. ¿Un bug? ¿Un bug? No está en mi mano, eh. Quiero saber si es un bug o no. ¿Qué coño que hago? ¡Oh, Dios mío! ¡Me falta un bug! Esto es un barrera en estos cabañas. No sé tantísimo he cogido. No sé, eso es posible. ¿Has visto mejor adelante como he pedido? Bien. Para que no me diga. A ver, necesito mejorar el cubre... Tres cosas. O sea, que necesito aquí hacer lingotes de cubre. Para mejorar todas las cosas. ¿Tenemos que hacer lingotes de cubre? Ok. Eh, he llevado cubre. Puse algo a fundir. No sé si estará todo. No creo. No sé si estará todo. No sé si estará todo. Déjame abrir un momentito. Gracias. Aquí. Yo voy a mejorar mi casa. Me apetece un montón. ¿Tienes? Si no, si no. Si no, si no. Ah, corral. Vale, pues espérate y vamos juntos. Y tú le das al correo y yo a mi casa. Es al tuyo. Vale. Voy a vender en Pierre para que tengamos dinero para tú. O tenemos dinero para tú. ¿Corral cuánto vale? Eh, vale. Todo bien. Ah, tenemos dinero para tú. Bien, vale. El primer correo es bastante barato. Vale, vale. Vamos a Robina. Tienes que cierre. Y ya no hace falta que vengan todos en pie. Perfecto. Claro, es que yo iba a vender porque pensaba que Arphas iba a hacer la casa también. No, no. No pasa nada. Entonces claro, iba a vender para que tuviéramos para hacer las dos casas. Pero si a un correo, a un correo para él. Vale. A ver, vale, vale. Pues... cuando diga Blaine. Un segundo... Un... Un ejercicio... Floral... Ya estoy en el menú este. ¿Listo? Vale, dale. A ver, vamos a ver, voy a comprarme un calendario ¿Alguien quiere algo? ¿Querés que compré un calendario, un teléfono, los demás? Un teléfono es muy bueno, un teléfono ¿Un teléfono te llevo? Con unos también Deja algo de dinero para seguir mejorando las herramientas Sí, no, ya está, solo he comprado un calendario para mí que no tenía y un par de teléfonos Y no sé si Blaze ha comprado algo He comprado un calendario No quiero un teléfono, Blaze, te sirve para llamar cuando necesites algo Y a veces te llaman ¿A quién? Te llaman y te ofrecen cosas Es útil ¿Tú cosas dejarás de dinero? Sabías que en Monster Hunter World ¿Tú cosas dejarás de arte han crecido, por cierto? Acabas de, me despierto en mi casa Y no veo nada Y no sé qué tengo que hacer ¿Por qué? No diga eso ¿Puedo poner aquí un cofre? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué llaman? ¿Cofre? No digan verdad ... ... inaudible. Me parece inaudito, insensato, absurdo. No, mejor de la sanción que me trago yo. Muere, bellaco, muere. ¿Dónde están las escaleras? ¿Dónde? Nunca estuviera. Si pones de ahí las colmenas alrededor de una flor, te hace miel de esa flor y se viene más caro. Pulenla. Tira, 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 tira. De acuerdo. Que había aquí más persores. No me digas. ¿Y Eridia? No, persores no son males, pero... ¿Serán los que recogí yo? Ah, yo buscando a los persores. Vale, 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 vale. No, no tendrían que estar en alguna parte. ¿Dónde los metí? Ahora que ni me acuerdo. Ya los encontré. Pues... Pues... Entonces... ¿No? Pues la pones con más persores. ¿Dónde? ¿Cuántos días tenía que ver la misión de esto de los huesos? Ah, cuatro días. Vale, vale. No, vale. Vale, vale. Porque... Un montón de huesos. Un quintillón de huesos... Eso, señora, esa cifra no existe, ¿no? Un muchillón de dólar. Ay, pues mira el secreto ese. ¡Qué aspiras! Mira el secreto, mira los secretos. Tienes que irte leyendo las páginas e ir buscando los secretos. Me hace pensar, me gusta. ¿Con el dinero? Sí, que su Google Play no los ha visto, entonces estaría guay que fuera descubriéndolos. Sí, que están muy chingados. Muñeco extraño. Con muchos interrogantes, no entiendo. Muñeco verde. Eso es cuando no lo alusio. Ah, bueno. Es que no pone ni para el cliente que sea para Gunther. Es para Gunther. Todas las cosas que son para Gunther yo me interrogo entre artefactos. Y entonces ya le sale lo que hay. No te confundas y le metas las cosas en un cofre de artefactos. Que es que... puede ocurrirla cualquiera. No. Pero si esto no está en pantafakras. Ahora tú sí, perdón. Pues ya no. Me guardaba esto, que me guardaba hecho. Lo que cuesta es subir las cositas. Entonces voy a tener que esperar a que vosotros dos subáis recolección, minería y demás para entrar ahí dentro. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, pero después de entrar, yo no sé qué pasa nada. Ay, Dios mío. Ya, porque fuéramos juntos, igual. Sí, sí, sí. Yo también quería que fuéramos juntos, pero claro, no había pensado en que igual vosotros no podíais entrar. O sea, yo pensaba que yo abriría la puerta y que vosotros entraríais conmigo. No había pensado en que también necesitabais esto. Ah, ¿ya está? No, ah, eliminación de monstruos completada. Pensé que era la misión. Joder. Bueno. El puñetero mensaje me dio el susto. Bueno, yo me iba a poner a saco a subir la puerta, para que... O sea, para que no te vas a esperar mucho. Gracias. Voy ahí. Voy a ponerme personalmente con mis propiedades. Bien, bien. Y mañana se olvida. Hola, mujer. No. ¿Qué? Voy a intentar, voy a intentar... Te confío. Te confío. Mañana tenéis que reponer una herramienta, ¿eh? La misma que habéis llevado, si queréis, o otra. Da igual. Mejoradla. Todo hasta oro. Mínimo todo en oro. Ok. Hasta la data. Todavía no. Claro. Nada, vale. Creo que hay cobre suficiente para todo lo que falte, y... Estoy sacando hierro, y estoy sacando oro, estoy sacando... Bueno, no hay escalera en este piso. Uy, Laura. Ostias, pues adiós. I forget y... Me cargo un esqueleto. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Nada. Pues no pude. ¿Oye, era completo de alguien? Que yo sepa, ¿no? Ah, el de Kent, sí. Me olvidé completamente. Ay, Dios mío. Me adivinó que estuvimos hablando de llevar una manzana, no sé qué. ¿Qué estaba tan? ¿Qué estaba tan? Tengo que sacar el látigo, eh. Tengo que sacar el látigo. Un poco centrado en todo lo demás. Voy a empezar a sacar el látigo más, eh. Espíritus están muy felices hoy. Así que... Me voy a ir a la cueva de calavera, creo ya. Ok. Bueno, la chivias aquí ya se puede recolectar. Sí, pero no la vamos a recolectar esta mañana. Porque la vamos a replantar. Y para tener que regar menos. Mañana, ¿sabes? Ya va a ser un día intenso de regazo. Pues aprovechad y lleváis hoy las cositas. A mejorar. Vale, mamá. Ahora mismo. Sago la chancla, eh. No. Pues yo llevaría... Es que si llevo la azada, tú me dejas la tuya mañana. Eh... Mañana mi... O sea, yo llevé ayer mi azada a mejorar. Y debería estar en hierro. Así que... Mañana... O sea, la llevé ayer. Hoy ya se está haciendo. Y mañana debería estar lista. Así que mañana puedo ir a buscarla y traértela. Vale, pues sí. Si no, llevo la batea. Lleva algo. Me da igual. No sé cómo tienes el pico. Llevas el pico. Whatever. Pero lleva algo. ¿Puedo llevar...? Vale, vale. La batea la tienes que mejorar a hierro, por ejemplo. Puedo la azada, porque así a lo mejor pronto. Perfecto. Y me la prestas tú mañana. Va, fantástico. Mañana te la doy, sí. Fantástico. Eh... Por santo que voy a dejar las geodas. ¿Dónde las geodas? Tengo prisa. Bueno, voy a dejarla aquí. Voy a prepararme los lingotes para la herramienta y así. Eh, sí. Perfecto. Ay. Esa polla azul, que bonita es. ¿Dónde te pongo el teléfono? ¿Dónde te pongo el teléfono? ¿Dónde te pongo el teléfono? Ponme donde sea. No, no. Ok. Hmm. No. No. Hoy no cumplía nadie, ¿no? Ay no, ya el domino Va Que no se me olvide ¿Qué? ¿Qué demonio? ¿Qué pasó? Eso cambió Anda, un cajón de envío ¿Quién ha puesto cajón de envío ahí? Yo he puesto una de las misiones que nos dio Ok Coño Voy a ir a hacer lo de las pateadas Sí 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 Hombre, tú también Salta cobre Salta cobre No digas Sí Ahora para quemar No ¿En serio? Sí Coño No me lo habrá quedado encima, ¿no? No Salta cobre Sí Ok Quince lingotes de cobre Dios que esco de bichos, cojones. Si pongo el reconector fuera, ¿reconechará las trufas? Es que disponean y las van pillando siempre. Si, tienes que estar todos los días reconectando. Ah, pero eso está sobre reconexión. ¿Tienes que reconexión las trufas? Claro, claro. Recolectar es bueno. Ya tengo reconexión a 8. Pues mira, es que recuerda que el último nivel es un infierno. Cuanto más recoletes, entre los árboles y eso, lo subes rápido. ¡No, sí, sí! Amante de estar vare... ¿Cómo...? Ah, esto es una agricultura, a buenas horas. ¿Cómo lo guardo? Voy a dar el atún a vos. Ay, Marley, quiero una patata. ¿Una patata? Mmm, patata. Pues no tenemos patata. Vamos, vamos. Mañana cuando abra cliente no te busco eso, pero hasta que pases por lo mañana ya no hay. ¿El qué? Que mañana a primera hora estará donde hay cliente, pero que ya sabes a qué hora abre. ¿A quién? ¿Para qué? Para la lazada. Ah, he puesto mejor al cubo de basura para que no... ¿En serio? Para no usar la lazada ni la regadera y no molestarte a ti. No, no, lo mía es mucho mejor, acabas antes. Solo que esperes a que vaya a buscarlo, es lo que te estoy diciendo. Vale, vale, vale. Mejor, si la verdad que te lo agradezco. Hombre, la mía va a ir rapidísimo, si es de hierro. Me voy a poner cobre. Me voy a poner cobre. Sí, estoy sacando yo también cobre. Sí, sí, pero cuantos más saquemos mejor, porque no veas. Lo voy a... Aparte tengo falta huesos también, si te vas al piso... Bueno, ahí no hay cobre, así que... He echado que como... Un piso... Un piso... Bueno, te voy a ir a ti. Aunque creo que la... Que la paña se ha ido, ¿no? A ver. ¿A qué? No está bien. Te voy a ir a ti para trabajar más rápido, no sé. No, yo estoy en la mina calavera. No, no, no. ¿Esto será mi la calavera pescando cobre? Eh, sí. ¿Qué te parece? Curioso. Ah, era... Día de suerte y dije vengo para aquí y aprovecho un poco a... A ver si saco un poquito de iridio, un poquito de tal... Me gusta esta mina. Sí, lo que pasa es que si no bajas mucho no es muy profil, los pisos de arriba son bastante caca. Pero eso ya cuando tenga más escaleras top, ya haremos cositas, aparte de vez en cuando mato una serpiente de esas que necesitamos, a ver si suelta, a ver si suelta. Que se te da piso por piso, lo que estés tú dentro. Oh no, está la escalera aquí, ojo, a ver. Cómo pican los bichos estos, a madre que los pareja. Unos slime que están como mega duros, como mega slimos. No, 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 no. Hay un daño específico en la... Ah, estás aquí. Hola. A lo mejor cuando persona baja como más rápido. Eh, sí. No, 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 no se resentean los pisos. Ah, eso es lo que estabas hablando. No, no. Si yo abro camino y sigo dentro... Algo que hacíamos Pink y yo era pillar un montón de escaleras y bajar saco al piso y cuando acabamos al cien empezábamos a sacar el hirio ahí a tope. Sí. Y nos inflábamos el hirio. Eso sí está hablando de eso. Ah, aquí están las escaleras. ¡Escalero! 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 Aquí están los dinos. Los dinosaurios. Los padres de tus dinos. ¡Oigo! Qué quiebro le acabo de hacer. No se han enterado de lo que le ha pasado al pobre. Vamos a matarlos a todos para poder bajar. ¡Oh, qué cofrecitos, eh! ¡Muele pelotón! Darte la toda histórica. Tomo. Aparece una escalera. ¿Hasta ahí dónde está esto? No. No estará al principio. Efectivamente. ¡Oh! ¡Cofrecito! Aspresor de calidad. Cuatro. Qué pena. Bueno. A ver qué te toca a ti. Vale. Hay dos escaleras. Un huevo de babalila. Anda. ¿Huevo de babalila? ¿Qué es eso? Voy a incubar a una incubadora de babas. Anda. Ah, vale. Huevo de babalila. Sí, sí. Ya caigo. Ya caigo. Ah, se convirtió en zona de monstruos. De monstruos. Pues... ¡Ah! No me lo eches encima. Ay Dios. Me van a matar. Tomate algo. Comete algo. Llega hasta la comida. ¡No! ¿Cómo...? Tenías que haberte traído tus quesitos. Toma. Me he dejado. Toma. Va a comer. Oh, es que viene otro. Está muy rápido así con el da. No entiendo. No entiendo. Pero toma otro queso. Está un poco en rebotar. Gracias. Espera, coño. Te voy a tirar varios. Ahí tienes. Un huevo que conduce abajo. Toma. Sí, es que tírate por aquí. Y ten cuidado porque esto quita vida cuando te... Ah, solo seis pisos. Meh. A ver si bajas más. El lado este es gorda, eh. Ah, es verdad. Te dejo a ti la espadita. Tú lo revientas. No, tengo que esperarme a que... Ah, lo he tirado. Oh, soy tontísimo. Bueno, eso lo tienes que matar tú. No hay escaleras por aquí. No hay nada interesante. Está bien. Estudorito. Quieto. Pelotudo. Estudorito. Ah, nada. Voy a poder prohibirlo. Voy a poner... Voy a poner... Vaya lo animal. Pa' que nadie, qué no me coma pasitos. Esto es venir con un poco de comida de velocidad, unas escaleritas y vamos, te haces esta mina en un momento, sacamos mucho más profit seguramente, ahora procedemos a la desmayación, hay cuantos mosquitos ya, el carbón, ha sido profit, habéis sacado mucha cosita, ah no, tengo un lingoto de iridio, algo de iridio que os pedí por ahí, oro, cobre, hierro, un poco de todo, en todos los pisos hay de todo, yo he estado fundiendo lingotes, muy bien, los espíritus están muy felices hoy, y hoy no cumplen nadie, vale, misión de aquí, acá está el piso 25 de la caverna, y hasta aquí no hay un alborico que me has salado, vale, voy a dejar mis cositas, voy raudo a porlazada y te la traigo, puedes dejar la tuya y te mejoro la tuya, ay no, no sueltame el cofre un momento, como tengo que ir, no sueltame, no sueltamente, no sueltame la tuya, bueno todavía, espera, los voy a llevar a mejorar algo más, eh dame trozada y la llevo No hay cobre. Maldita sea. Hombre, he traído yo hierro. Voy a quemar algo entonces. Tenemos 41 aquí. A ver, se ha quemado. Vale. Pues entonces llevo algo de hierro. ¡No hay hierro tampoco! Maldita sea. Bueno. El cobre se hace rápido. El tiempo que tarda de abrir Clinton a abrir. ¿Me has tocado entonces o...? No, es verdad que lo estoy usando. No, ahora ya llevo hierro. Ya hay cobre. Vale, gracias. ¿No vas a usar mi azado entonces? Eh... Sí, pero es que estoy en otro sitio mientras. Sí, sí, sí. Déjame tu azado. Y ahora ya la llevo yo. ¿Y dónde estás? Déjala en el cofre y la cojo yo. Pero voy a poner algo de hierro a fundirse en esto. ¡Humbre! ¿Dónde está el hierro, coño? No lo veo. Joder. Aquí está. Un cofre con todos los libros. Desaparecido. Un cofre. ¿Dónde? Un cofre, ¿dónde? No, bueno. Aún tienes las casas separadas. Imagínate. Hmm. O sea, el cofre de autoordenado. ¿Cuántas cosas tiene para autoordenado? No, no más cuántas, eh. Bueno, ahora después la autoordenado voy a hacer. Voy a ir a por la azada porque se está tardando mucho el hierro. ¿Dónde me las dejo? Voy a ir a por ella, que no he ido. Estaba esperando que se hiciera el hierro. Me faltaba uno, pero... No puedo estar acá. Vale. ¿Dónde estás? Estoy... sembrando cosas. Mmm, te lo dejo alazado en tu cofre rosa de la cabaña. ¿Me puedes dejar el tuyo? Eh... Para ir a mejorártelo. Vale. ¿Dónde estás? Que ahora lo voy a mejorar tú. Vale. ¿Tú no tienes nada que mejorar tú? Sí, sí. Aprovecha ahora. Es que eso es importante. La idea... Mi idea era mejorarlo rápido para tener uno de oro ya. ¿Y por qué no mejora la tuya ahora? Porque la tienes tú ahora mismo para usarla. No, no. Mejorala, mejorala. Si es que al final hoy no voy a poder sembrar las cosas como yo creí. Por eso, ok. Porque no había suficiente semir. Vale. De verdad. Me voy a dar unas vueltecitas. Bueno. Sí, yo que ya lo mejoré ya las cosas. Ya, pero la idea era tener una azada tocha y luego ya ir teniendo el resto. Igual que la... Por eso, mejor la tuya para que esté la tocha. Sí, vale. Vale. Me lo he tomado vacías. Sí. Por supuesto. Vale. Voy a... Es que estoy ocupado en otra cosa. Vale. Vale. A ver... A ver... Ah! Lo necesito. Ah sí. Hola Jophero. ¿El qué? Hola, jopiero. Hola, jopiero. Vale, tenéis ahí lingotes de cobre y cinco, y hierro también. Ok. Entonces voy a mejorar mi azada. Dale. Oh. Si, si. Voy a ordenar mi cofre. Voy a ir a la mina normal a buscar cobre. Ah, si. Si verdad, hoy había suerte, creo. En donde había suerte, me parece. Ok, hoy se me da tiempo de esto. Aquí hay, no hay nada que seguirme. Vamos a probar sobre la plata que hay que ver con la impugnada. Se me van a buscar y no hay que recordarse de la mina. No hay nada que hacer porque he ido a la mina. Bueno, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer que la papa sea. No hay nada que hacer. Mi azada se está mejorando ahora, ahora mismo. Vale. Así que mejorate lo que tú quieres. ¿Y Blade? ¿Tú tienes una azada de...? Una azada normal, se está mejorando a cobre. O sea, que hay dos azadas que se están mejorando. O sea, que da miedo a la oliva que tienen. Eh, sí. Entonces no la puedo poner a mejorar, porque nos quedaríamos sin azada. Eso. Pon la regadera, pon... no sé, lo que sea. Vale, vale. Ok. Vamos bien de avance, pero tenemos cositas retrasadas que no hemos ido. Y tenemos todas las herramientas bastante atrasaditas. Y estamos dándole caña a eso. Ay, las herramientas no son tan importantes. No son importantes. Son importantes cuando quieres crear velocidad en multijugador. Igual tú sola no tanto, pero... Cuando estás en multijugador tienes que regar 400.000 cosas y se te va el día entero en eso. Y luego tienes que sachar y se te va el día entero en eso. Eso molesta un montón. Sí, es cierto. Bueno. Pues ahora mejoraré yo. Y lo que tú quieres es la regadera, por ejemplo. Que es importante. La regadera. La tenemos bastante mal también. La tenemos en la mierda, la regadera. Da vergüenza de regar con eso. Vale. Vale, sí. Puede ser una idea lo llevo. No sé si ya hay cobro, porque lo llevo Blay. Tengo que mirarlo. Debería haber cobro. Sí mejoró la papelera. Lo único que no hace falta es mejorar. Tremenda, eh. No sé. ¿Por qué me dijiste mejorar o qué sé? Tremenda, eh. Sí, sí, sí. De todas formas que mejorar. Que Kling te esté trabajando. Está bien. Pero bueno, esperaba algo más útil. Con más utilidad que una papelera. Yo era más barata la papelera. Da igual. Papelera entonces no hace falta que la mejora, ¿no? Ahora no. Cuando estemos ya hiperinflados. Materiales desbordados por todas partes, sí. Mejorarlo todo. Hasta la batea. No sé qué puede ser. Madre nena, pero la papelera no sirve para nada. La batea sirve para recoger cosas del agua y podemos sacar el anillo de oro cuando tengamos la batea mejorada. La batea es importante. Pero la papelera... ¿Para qué? ¿Para tirar cosas a la basura y que te den dinero? Es que no tiene sentido eso. Para eso lo vendes. Era un racista del papelera. Y ya está. Quiero suelto. Ya está. Se queda tan ancha. Pues se acabó el directo. Este es el último día. ¿En serio? Sí. Y son casi las 3 de la mañana. Qué gorditos se me ha hecho. Ya empezamos un poquito más tarde hoy. Ya empezamos más temprano. Mi animal se muere de hambre. No te puede salir. Ya empezamos los hilos vacíos. Ya hay salido. Los hilos vacíos. ¡Ay, coño! A ver, esqueleto ahí. Los hilos vacíos... Hostia. Ya sé. Igualmente. No te deja pasta... Un gato, un gato mío, animal de interior. Un gato mío, animal de interior. Un animal de interior. Dejele salir un rato, que le dé el sol. Claro, mientras seguimos llegando los silos. ¿De qué me sirve? Está dejando los míos pastar mientras en los silos pongo para que vaya creciendo la hierba. Los tuyos están comiendo sin parar. Pobre animalito. Un poco tonto. Están muertos de hombro. Están a dieta. Sin comer, yo que sé. Como debía que un heno se va a enterar. A ver que vale un heno. ¿Cuánto vale un heno? 40. Lo que voy a hacer es dejar las puertas abiertas permanentemente. Ya que yo sé. Que yo sea un ministro. Pues quería ponerle unas vasitas. Pero aquí no quizás aún no va a ser. Mira. Pues mañana es el último día de la misión de fragmentos del pasado. Así que... Bañar a toda la caverna, la calavera. Estaría bien. No, la calavera... bueno... sí, no sé. Creo que no sé dónde saben. Aquí en la del piso 70. En la normal. La calavera... no lo sé. No sé si los zombies cuentan... Creo que no. No tiran huesos. Tiran tela de cosas. Las momias no. Son los... Son los esqueletitos del 70. ¿Y cuántos fragmentos tenemos? Eh... Llevamos... 72 de 100. Pues hay que hacerlo antes de las 6 de la tarde. Porque hay que meterlos. Hostia puta. Pues si me ayudáis... Yo nomás meto... Normalmente meto... Este no empezó a 75. Vale. Normalmente lo que hago es que cojo 100, los meto si los tenemos. Y después ya me ocupo de... Lo que sea. Ah, pues... ah. Pensó que... Si hay huesitos, llevarlos estaría bien, sí. Sí, habría que ver cuántos hay. Sí, pues yo... Ahora, yo he ido entregando. Es decir, auto ordenando. Y... Solo tengo 17 encima. Así que algo tiene que ver. Pero no sé si habría muchos antes de... Mi farmeo. Este es el problema que yo necesito. Ah, vale. Me necesito con huesos. Entonces... Eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema. Un problema muy gordo. Pero... Yo lo cogí antes de que empezara la misión. Ah, ok. Entonces los de la misión tienen que estar. Bueno. La misión está. No. El problema es que no va a haber extra. Ajá. Me voy a dar una espada. Una espada ósea. Ah, sí. Estoy harto de la selva. Y por cierto, es bueno traer el odorante aquí, para que salgan más esqueletos. Ah, claro. No lo estoy haciendo con eso. Sí. Pasa que yo se me olvidó. No. Sí, se me olvidó. Ah, me duermo. Ah. Ay, qué rabia. No me ha dado tiempo de terminar. Soma vamos. Ah, no duele a vrijerido. Vino casado. Viviendo. A lo grande. Ah, se me�ó las cosas. Viviendo a lo grande. Ah. Es peistine una que mejor a la casa antes pa' después tu tonel. Para... Poder... eh, meter cerveza y cosas. Reina de la salsa, pizza, va, ya lo hacemos mañana, ¿no? Que quiero, ¿eh? ¡Ay, pobre! Cumpleaños del alcalde, así que ya mañana seguimos y hay que acordarse al cumpleaños del alcalde y terminar la misión de los huesos. Y seguir llevando cositas a mejorar. Solo para saber. Os digo, ¿vale? ¿El qué? ¿Cuánto hueso, eh? Ah, vale, tengo 21 encima. Hay 56. Vale. O sea que no hay muchos. Ok. Tengo recolección al nivel 7, yo. Ok. ¿Vale? Acá no la tienes tú. O sea, tengo minería al 8, recolección al 7, pesca al 8 y combate al 5. Eso es lo que tengo. Pues nada más gente, gracias por pasar por el derecho y nos vemos en el siguiente alfa cohort 10-08, chicos. Adiós. 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 Adiós.